Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. 001 viaja a Harry Potter y conoce al trío. Viaje en el tiempo, que palabra tan poco realista. Y ahora, le sucede a Chen Fan. En este momento. Chen Fan estaba a punto de llorar mientras estaba parado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, que se dice que celebra una ceremonia de apertura todos los años al comienzo del año escolar, preparándose para la admisión de nuevos estudiantes. Y es un estudiante de primer año. La ceremonia de clasificación está a punto de tener lugar. Y antes de eso, él era solo un ordinario, Mugle. Si quieres usar esta palabra para describirlo, no es muy preciso. Porque hace tres horas, todavía estaba feliz de que, porque compró una botella de Coca-Cola, ganó una lotería y pudo ingresar gratis al parque recién inaugurado. Y el parque también tiene su tema favorito de Harry Potter. Lo más importante es que Chen Fan es fanático del Hamburgo. He leído la película y la novela más de una docena de veces. Así que ahora que tienes la oportunidad de ir a verlo, ¿por qué no te das prisa? Dio la casualidad de que su casa también estaba cerca, lo que le daba una ventaja por orden de llegada. En comparación con otros, venir aquí tiene la ventaja de conducir y tomar el tren. Todo lo que tenía que hacer era tomar el metro y estaría allí en 20 minutos. Si hay una buena oportunidad, naturalmente la aprovechará. Es su carácter hacer lo que dice, y nunca ha sido propenso a la procrastinación. Empaqué rápidamente, tomé mi teléfono móvil, mi tarjeta de identificación, mi billetera y fui directamente al parque. Cuando llegamos al parque, fuimos directamente al área escénica de Harry Potter. Tan pronto como llegó al lugar, quedó atónito por la escena restaurada. Tan genial. ¿El grado de restauración es del 100%? Impresionante. Chen Fan suspiró en su corazón. Levanta tu teléfono y descarga a la guía. Ahora que estás aquí, no tengas miedo de gastar dinero. Tampoco es fácil de visitar. Además, ahora es solo una operación de prueba y no hay mucha gente, lo cual es suficiente para que juegue todos los proyectos. De lo contrario, si llega a la suerte, no hay forma de detenerlo. Chen Fan se sintió feliz cuando pensó en esto. Ve directamente a comprar ropa y barritas primero. Ya que estás aquí, no tengas miedo de gastar dinero, Chen Fan ya está preparado. La ropa que compró era de Slytherin, y todos dijeron que la granja de serpientes no era buena. De hecho, después de ver películas y novelas, sintió que los personajes de Snack y Yard eran todos genuinos. Por supuesto, eso no quiere decir que el pequeño león de Gryffindor y las otras dos casas no sean buenas. Cada uno tiene sus propios méritos. Es solo que, en comparación, todavía prefiere Slytherin. En cuanto a la varita. ¿No te gusta ninguno? Esta es probablemente la primera vez que veo a un turista tan difícil. El dueño de la tienda también estaba indefenso. Mira, ¿qué piensas de la varita del profesor Snappé? Es muy popular. ¿O es de Voldemort? De lo contrario, la varita de Dumbledore también es muy hermosa. El comerciante estaba indefenso. De hecho, no culpo al dueño de la tienda, principalmente porque Chen Fan no quiere comprar ninguna de estas varitas populares. No es que no le guste, es que no sabe lo que está pasando y simplemente no tiene ganas de comprarlo. De hecho, también se sentía bastante culpable. Después de todo, cuando otros compran una varita, la eligen de inmediato. Pero ha pasado más de una hora aquí. Afortunadamente, el dueño de la tienda tiene muy buen temperamento. Ha estado trabajando en ello durante una hora y todavía se lo recomienda pacientemente. ¿Hay alguno que nadie haya usado? Chen Fan en realidad se sintió muy avergonzado. Estaba a punto de decir que si ya no podía más, elegiría a alguien casualmente. Pero tan pronto como terminó de hacer esta pregunta, los ojos del comerciante se iluminaron. También la hay. A decir verdad, cuando se produjo por primera vez, en realidad había una varita que no pertenecía a un personaje de la película. Pero como tenía miedo de que nadie lo comprara, solo hice uno, por lo que se puede llamar único en su tipo. ¿Quieres verlo? Sabes, después de todo, la mayoría de la gente viene aquí a comprar, básicamente, las varitas de sus personajes favoritos en las películas. ¿Único? Por alguna razón, Chen Fan se sintió emocionado cuando escuchó esta palabra. Ahora, echemos un vistazo. Está bien. El comerciante fue rápidamente a buscar la varita. Después de un tiempo, se sacó una caja bellamente empaquetada de la pila de varitas. Chen Fan abrió con cuidado el paquete y vio una varita blanca plateada dentro del exquisito paquete. Chen Fan lo recogió y lo pesó en su mano. Era bastante pesado. No sé si fue una ilusión, pero en el momento en que tomó la varita en su mano, Siento una corriente cálida que sube por mi cuerpo. Debe ser una ilusión. Chen Fan no se tomó esto en serio. Le gustó mucho esta varita. Al ver que Chen Fan finalmente eligió la varita, el dueño de la tienda respiró aliviado. Después de comprar ropa y una varita, Chen Fan siguió las indicaciones en su teléfono y caminó hacia el primer lugar para jugar. Cuando estaba a punto de sentarse, se sintió mareado. ¿Eh? ¿Eso no es correcto? Es comprensible decir que se sintió mareado después de jugar, pero aún no ha subido. Chen Fan se desmayó antes de que pudiera pensar detenidamente en la relación causal entre los dos. Yo, confía en él. Chen Fan estaba enojado. ¿Qué oportunidad tan difícil de jugar? No sé si habrá una oportunidad de entrar en el futuro. Porque se dice que el precio de la entrada será bastante caro después de que el parque abra oficialmente, y no es algo a lo que puedas acudir si quieres. Después de pensar esto, Chen Fan cayó en coma. Despierta de nuevo. Se despertó en un tren. A su lado, había un niño pelirrojo y dos niños con cabello rizado y anteojos. El chico pelirrojo se sintió aliviado al verlo despertar. Harry, finalmente está despierto. Gracias a Dios, si nunca se despierta, tendré que preocuparme por cómo voy a bajarlo del tren. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta del cubículo se abrió. Una chica de cabello rizado abrió la puerta y dijo. Si no puede despertarse, hay una manera. En resumen, el profesor Dumbledore no dejará que sus estudiantes suban al tren. Por supuesto, es mejor despertarse, pero Ronald, Harry, me pregunto si habréis visto el sapo de Neville. Ronald respondió con impaciencia. ¿Cómo sé a dónde fue ese pequeño? Hermione también se enojó un poco cuando vio la mirada impaciente de Ronald. ¿A qué te refieres? Al ver que los dos estaban a punto de pelear, Harry parecía muy perdido. Ejem, Chen Fan tosió un par de veces apropiadamente en este momento. Esto evitó que las dos personas frente a él se pelearan. Me gustaría preguntar, ¿dónde está esto? Maldita sea. Chen Fan estaba realmente deprimido. ¿A dónde fuiste cuando te despertaste? ¿Será que fue secuestrado? Pero el problema es que no tiene nada de valor. ¿Ser secuestrado sin razón? Cuando estaba confundido, Harry y Ronald reaccionaron aún más. Ronald preguntó directamente. Hermano, ¿estás durmiendo estúpidamente? Entonces, ¿todavía recuerdas quién eres? Harry también parecía preocupado. Chen Fan se conmovió mucho cuando lo vio. No, es tan grande. Cualquiera que estuviera emocionado por jugar un juego hace un momento, estará tan feliz cuando se despierte y se encuentre en un tren extraño rodeado de extraños. Simplemente estaba confundido. Esto, esto, esto. ¿Qué pasa? Puedes decir lo que quieres hacer. Seamos honestos. Debes haberme arrestado por el dinero de mi familia, pero debo dejar en claro que en realidad no tengo dinero. Esta frase no es correcta. De hecho, su familia sigue siendo rica, pero no es algo que se pueda despilfarrar. Pero la vida ordinaria, o a veces un poco de lujo, está bien. Pero no podía entenderlo. No pertenecía a la segunda generación de ricos. ¿Por qué lo secuestraste? ¿Eres libre ahora? ¿Y quieres secuestrar a un niño tan pequeño? ¿A quién desprecias? Aparentemente. Los dos niños de enfrente, Harry y Ronald, estaban asustados por las palabras de Chen Fan. Ronald estaba preocupado, pero después de todo era un niño. Harry, ¿crees que es realmente estúpido? ¿Te has olvidado de que vamos a Hogwarts? Harry Potter nunca había visto esta escena antes, y estaba en un estado relativamente confuso en este momento. Después de un largo rato, tartamudeó. Bueno, quizás, quizás, el profesor Dumbledore tiene una forma de curarlo. Ronald tragó saliva. Pero nunca escuché que el profesor Dumbledore pueda curar. Harry Potter pensó por un momento y le respondió. No, no sé, pero no dijiste que es el mago más grande. Espera. Chen Fan no pudo escuchar más. Estaba aún más confundido. ¿Qué diablos? ¿Dumbledore? ¿Owarts? ¿Es este el Hogwarts que imaginó? ¿Estás tan obsesionado con el secuestro en estos días? ¿Todavía tienes tiempo para el cosplay? De hecho, también escuchó los sustantivos que aparecían de vez en cuando en estas conversaciones hace un momento. Dumbledore, Harry Potter, Ronald Wesley, pero no reaccionó. Solo finge que lo escuchaste mal hace un momento. Pero ahora lo dijo con tanta decisión. Ya no podía fingir que no lo escuchó. Y mirando esta postura, no parece un secuestro en absoluto. Así que, ¿realmente viajó en el tiempo? ¿Has viajado en el tiempo a Harry Potter? Mirando la postura, era obvio que esta era la primera vez que Harry asistía a Hogwarts. Entonces él, ¿se convirtió en compañero de clase de Harry Potter? Eso no está bien. La edad está equivocada. ¿Ya es un adulto y se ha convertido en compañero de clase de estos niños? ¿O es un maestro? Chen Fan no pudo evitar congelarse cuando pensó en esto. Entonces me quedé extasiado. Convertirse en profesor en realidad no está mal. Ejem, chicos, no digan tonterías. De hecho, solo estaba probando tu adaptabilidad, jajaja. Pozo. Como fanático de la O.A., recordaba claramente si se trataba de hechizos o de la elaboración de pociones. Es más que suficiente para enseñar a algunos niños. Quién sabe. Tuvo una buena idea. Pero al momento siguiente, las palabras de Ronen lo dejaron atónito. ¿Nos llamas niños? ¿No eres tú mismo un niño? 002 ¿Quién se atreve a meterse con él? Llámame enseguida. ¿Qué? Chen Fan se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Es él también un niño? ¿Cómo lo hizo? En este momento, Chen Fan vio el reflejo en el vidrio del tren. Párpados dobles, pelo corto cuidado y bonito. De hecho, él es, 11 años. Él, 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 ¿por qué es un niño? Chen Fan estuvo triste por un tiempo al principio, pero su capacidad para aceptarlo fue bastante rápida. Pronto. Volvió a la normalidad. De hecho, cumplir 11 años es bastante bueno. Por ejemplo, puedes empezar de cero y brillar en este maravilloso mundo. ¿Hay cosas como Lord Voldemort realmente poderosas? Si tuviera la oportunidad de conocerlo, le gustaría entrenar con él. De todos modos, debería saber todo lo que debería saber. Ser un fanático de los libros durante 10 años no es algo que puedas hacer. Pensando en esto, Chen Fan todavía estaba muy emocionado. Pero pronto recobró el sentido. No está bien. Según la teoría, debería ser un Mugle. No es un mago. Y varitas y cosas así, ¿dónde las encontraría? Al pensar en esto, se desanimó. Vi que la expresión de Chen Fan cambiaba de feliz a fea de repente. Deja que Ronald y Harry se sientan desconcertados. Nima, ¿no estaba esta persona muy feliz en este momento? ¿Cómo se puede decir que acaba de cambiar? Chen Fan también le contó con dureza sobre el hecho de que no compró una varita y no tenía monedas de plata. ¿Sin varita? ¿Pero, qué es eso? Harry Potter señaló la varita blanca plateada al lado del asiento de Chen Fan. Era la varita que compró hoy. Maldito. Ahora Chen Fan estaba sorprendido en su corazón. Está bien traer las cosas que compré hoy cuando viajé en el tiempo. Pero el problema es que esta varita es solo para ver, aunque la que compró es interactiva. Pero solo se limita a la interacción en el parque. No sé si esto se puede usar después de viajar en el tiempo. Pensando en esto, tomó la varita. Muy simplemente, lanzó la magia más simple en los ojos de Harry Potter. Restaurado como nuevo. Cuando sus palabras desaparecieron, la varita emitió una luz amarillenta. Entonces la lente previamente rota de Harry se curó repentinamente. ¿Maldito? ¿Funciona esto también? Antes de que Chen Fan pudiera ser feliz, de repente pensó en una pregunta muy importante. No tiene dinero. Maldita sea. En Hogwarts, la comida y el alojamiento están incluidos, pero ¿qué pasa durante las vacaciones de invierno y verano? ¿No tienes dinero? Ronald se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Chen Fan. ¿No eres de la antigua familia Chen del Este? Por cierto, también nos dijiste que tienes un profesor en Hogwarts que es tu padrino. Parece que su nombre es, Pu, ¿por qué lo olvidaste incluso después de dormir? ¿La familia Chen? ¿No recuerdas que esto está en el libro? ¿Qué más, Pu? No podría ser Snape, ¿verdad? ¿Snape es su padrino? Incorrecto. ¿No es Snape el padrino de Draco? ¿Dónde y dónde? Chen Fan no reaccionó por un momento. Parece que sí. Debido a su llegada, muchas cosas en el libro han cambiado. Simplemente no sé si este cambio es bueno o malo. Pero vale la pena mencionarlo. Seguro que le espera un día interesante. Varias personas charlaban así. El tren rojo llegó rápidamente a su destino. Hogwarts. Después de bajarse del tren, a grid, que tiene sangre gigante, llevó a sus estudiantes de primer año al otro lado de un río. Finalmente llegamos al interior del castillo. El cielo del castillo estaba encantado, mostrando un cielo azul. Los otros estudiantes a su lado, que nunca habían visto el mundo, hicieron un sonido de sorpresa. ¡Guau! Ronald no pudo evitar maravillarse. Chen Fan actuó extremadamente tranquilo porque había visto muchas películas y novelas. Al verlo así, todos los demás parecían muy infantil. En ese momento, un niño pequeño con cabello rubio a su lado resopló. El niño de la familia Weasley no tiene remedio y nunca ha visto el mundo. No es de extrañar que mi padre dijera que los Weasley son todos tontos. Hola, mi nombre es Draco Malfoy. ¿Quién puede soportar que lo regañen así por una buena persona? Así que Ronald se sonrojó y maldijo a Malfoy de la misma manera. ¡Bah! Draco. ¿Quién te crees que eres? Te lo digo, eres el hijo del lacayo de este hombre misterioso. Draco no se quedó atrás después de escuchar esto. HMPH, Weasley, si no cuidas tu boca. Al ver que los dos estaban a punto de pelear, Harry y Chen Fan rápidamente trataron de detener a ambas partes. Los dos tiraron de uno a cada lado para detenerlos. Di la verdad. De hecho, esta vez fue un error de Draco. ¿Quién le pidió que lo provocara primero? Pero Chen Fan, que ha leído la obra original, sabe que Draco no es en realidad un tipo malo. Especialmente al final, no lo veas yendo al lado de Voldemort. Pero no hizo nada malo. Sobre todo para reunirme con mi familia. Y una vez salvó al trío de Harry Potter. Solo por esto, no está desesperado. En el mejor de los casos, es como la mente de un niño. Probablemente del tipo malcriado. Por lo tanto, Chen Fan lo etiquetó como una persona que puede ser salvada. De todos modos, ya que está aquí, todavía tiene que salvar a aquellos que no merecen morir. Para aquellos cuyas conciencias aún estaban intactas, podía hacer que corrigieran sus errores con mayor o menor facilidad. Así que ahora, apartó a Draco. Draco Malfoy, ¿por qué provocaste a Ronald y a los demás hace un momento? Draco resopló cuando escuchó la pregunta de Chen Fan. Vio que Chen Fan era diferente de los demás y no hizo tanto alboroto. Por eso quise hacerme amigo de él. Quien sabía que Chen Fan lo cuestionaría tan pronto como apareciera. Lo hizo particularmente infeliz. Puedo hacer lo que quiera. No te importa. Además, ¿quién eres? ¿Te importa? Pensando en Ronald diciendo que él era el ahijado de Snape. Entonces, miró a Draco significativamente. En realidad, lo más probable es que sea tu hermano. ¿Crees que estoy calificado para cuidar de ti? ¿Mi hermano? Draco estaba confundido. Miró a Chen Fan con sospecha. Rápidamente pensé si era el problema de Narcisa o el problema de mi padre Lucius. Después de pensarlo durante mucho tiempo, sentí que algo andaba mal. Ni ma, Chen Fan no se parece a su madre, ni a su padre. ¿De dónde salió el hermano para aprovecharse de él? Cuando el pequeño Malfoy estaba a punto de enojarse, Chen Fan habló. En realidad, como tú, también soy el ahijado del profesor Snape. No sé si el dueño original ha conocido a Snape. ¿Será un delito? Pensando en esto, todavía estaba un poco preocupado. Por lo tanto, primero es necesario establecer una buena relación con Draco. Tan pronto como terminó de pensar, Draco lo miró de arriba a abajo. ¿Eres el otro ahijado que el padrino dijo que ha estado en Oriente? Al escuchar la confirmación de Draco, Chen Fan asintió rápidamente. Al mismo tiempo, respiró aliviado en su corazón. Sí, parece que lo sabes todo, así que iré directo al grano. En realidad, deberías disculparte. Aunque Draco aceptó la identidad de Chen Fan, no aceptó la disculpa. ¿Por qué? Mi padre. Draco. Chen Fan negó con la cabeza. No puedes confiar en tu padre para todo. Aunque todavía eres joven, debes establecer valores correctos desde una edad temprana. De todos modos, mi tío es mi tío y tú eres tú. ¿Por qué lo escuchas tanto? ¿Todavía quieres escuchar que está equivocado? Draco todavía dijo de mala gana. Mi padre nunca puede cometer errores. No. Chen Fan volvió a negar con la cabeza. Cometer errores es humano. El hecho de que hayas ido a buscar a Ronald correctamente hace un momento fue originalmente tu culpa. Es más, lo reganó. Piénsalo, si alguien te regaña, no serías capaz de aceptarlo, ¿verdad? Yo, Draco quedó atónito por Chen Fan y quedó atónito. Chen Fan le dio unas palmaditas en el hombro. Aunque Draco aún no se ha disculpado. Pero era obvio que sabía que estaba equivocado. Un bocado no te hará engordar, así que tienes que cambiar las cosas poco a poco. Así que no planea dejar que este niño cambie ahora. Calma. Siempre habrá cambios. Eso pensaba. Lentamente entré en el vestíbulo con otros estudiantes. En ese momento, alguien le dijo apreciativamente al oído. Eres tan increíble. Chen Fan miró hacia atrás y vio que era Hermione. Tenía una buena impresión de Hermione, era inteligente y generosa. Así que le dio a Hermione una sonrisa amistosa. En ese momento, todos ya habían entrado en el vestíbulo. Dumbledore golpeó su copa tres veces, silenciando con éxito a todos los presentes. Encantado de conocerte, dijo. Pero antes de cenar, tenemos que dar la bienvenida a los estudiantes de primer año y llevar a cabo una antigua tradición. La ceremonia de clasificación. Oh, Dios mío. Ronald jadeó. Se puede ver que está muy nervioso. Freddy y George dijeron que íbamos a luchar contra un dragón, y tengo miedo. Se notaba que estaba asustado porque le temblaban las piernas. La voz de Ronald no era demasiado baja, y Draco inconscientemente quería ser sarcástico después de escucharla. Pero después de echar un vistazo a Chen Fan, no sabía en qué pensaba. Resopló y luego se detuvo. Después de escuchar las palabras de Ronald, todos los demás también tenían sus propias preocupaciones. Chen Fan lo consoló. No te preocupes, no lucharemos contra el dragón. ¿Viste el sombrero de copa? De hecho, solo tenemos que ponernos el sombrero. No te preocupes. Ronald también se consolaba a sí mismo. Sí, sí, tienes razón, Dumbledore no dañará a los estudiantes, ¿no lo crees? Chen Fan, punto 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 punto. De hecho, mirando hacia atrás en el pasado del trío, parece que no ser dañado siempre ha sido algo que evitaron. Afortunadamente, Chen Fan acaba de terminar de hablar. Comienza la ceremonia del sombrero seleccionador. Los amigos que me rodeaban fueron subiendo uno por uno. Ronald, Harry y Hermione fueron asignados a Gryffindor. Draco ciertamente merecía ser asignado a Slytherin. Ahora, solo queda Chen Fan. Chen Fan. Finalmente, Dumbledore leyó su nombre. Chen Fan notó que cuando se leyó su nombre, muchas personas miraron en esta dirección. Después de todo, es raro ver un rostro oriental. Chen Fan les dio a todos una sonrisa amistosa. Luego se acercó generosamente a la silla. Después de sentarse, escuché al sombrero seleccionador decir. Bueno, es muy difícil elegir. Eres muy inteligente, aventurero, pero también muy ambicioso. Estas cuatro universidades son adecuadas para ti. ¿En qué universidad debería colocarte? Chen Fan recordó que Harry Potter parecía haber negociado con el sombrero seleccionador. Así que preguntó en tono consultivo. ¿Qué piensas de Slytherin? Creía que las personas son inherentemente buenas, por lo que llevó a las pequeñas serpientes a corregir sus malos caminos, ejem, hacia la gloria. ¿Y Voldemort? Lo siento, para él, es hora de golpear. ¿No está convencido? Te venceré hasta convencerte. ¿Quién teme a quién? De todos modos, con su habilidad actual, no le teme al mero Buda. Pero todavía tiene que soportarlo ahora. No es que tuviera miedo. Pero teme que su poder sea demasiado fuerte y que se produzcan demasiados cambios en la trama. Afectará al mundo. No está mal ser discreto. Además, es realmente bueno reclutar a un grupo de hermanos menores de una manera discreta y luego sorprender a los ojos de todos. 003 es indignante. Tienes que agradecerle por haber sido golpeado por él. Slytherin, el sombrero seleccionador pensó por un momento y tomó una decisión. Entonces ve Slytherin. Después de que el sombrero seleccionador terminó de hablar, hubo un leve sonido de aplausos de la mesa de Slytherin. Compárese eso con los aplausos entusiastas de Draco en el pasado. Es solo una comparación de los dos. Pero a Chen Fan no le pareció extraño en absoluto. Lógicamente hablando, Slytherin tiene esta virtud. El linaje es más importante que cualquier otra cosa. Y su pasado como persona desconocida realmente hizo que estas pequeñas serpientes no estuvieran seguras de si darle la bienvenida o no. Hay tiempo de sobra. Afortunadamente, Chen Fan no es realmente un niño de 11 años. No prestando mucha atención a esto. Chen Fan volvió a sentarse sin ninguna presión psicológica y se sentó junto a Draco. Sabía que podías venir aquí. Draco todavía dio la bienvenida a la llegada de Chen Fan. Aunque nunca antes había conocido a Chen Fan, confió en su relación como ahijado de Snape y en lo que Chen Fan le dijo hace un momento. Jin Draco ha reconocido a Chen Fan como su buen amigo. Por lo tanto, después de ver algunas pequeñas serpientes mostrando ojos hostiles a Chen Fan. Incluso cuando quiero probarlo con ganas. Draco se aclaró la garganta y les advirtió. Chen Fan es mi buen hermano, intimidarlo es como intimidarme a mí. Las palabras de Draco son bastante útiles. Debido a la relación con la familia Malfoy, Draco es solo un estudiante de primer año. Pero nadie se atrevió a meterse con él. Al escuchar lo que dijo Draco, algunas personas que estaban ansiosas por intentarlo tuvieron que detenerse enojadas. Así transcurrió una asultuosa cena. Pero, las pequeñas serpientes no pudieron ocultar su insatisfacción con Chen Fan. Entonces, a pesar de la amenaza de Draco en el vestíbulo en este momento. Pero algunas personas todavía no pueden contener la malicia en sus corazones por la noche. Planea hacer que Chen Fan sea guapo. Los primeros en llevarse la peor parte fueron Kabe y Goyle. Originalmente eran buenos amigos del pequeño Malfoy, pero quien hubiera pensado que la conversación cambiaría. Draco pensó que eran estúpidos y jugó con Chen Fan en su lugar. ¿Quién puede soportarlo? Entonces, cuando Chen Fan llegó a su dormitorio, las dos personas no pudieron soportarlo más. Entró. Una persona apuntó con una varita a Chen Fan. Debido a que hay relativamente pocas personas en Slytherin, siempre hay un dormitorio por persona. Malfoy estaba fuera cuando entraron, y no lo sabían. Con la aprobación tácita de los demás, estas dos personas entraron para ajustar cuentas con Chen Fan. Dos contra uno, ya sabes el resultado solo de pensarlo. Después de que Kabe entró, dijo con desdén. Chen Fan, ¿verdad? Mientras estés dispuesto a disculparte o prometer hacer tu tarea por mí, te dejaremos ir hoy. Chen Fan, punto 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 punto. Chen Fan miró a Goyle y Kabe inexplicablemente. Estas dos personas tuvieron convulsiones el primer día de clases hoy? ¿O fue atrapado en la puerta? Si estás enfermo y tomas medicamentos, no puedes recibir tratamiento aquí. ¿Qué pasa si la demora empeora la condición? Chen Fan lo dijo muy en serio. Pero Goyle y Kabe estaban absolutamente furiosos cuando escucharon lo que dijo. ¿Quién está enfermo? Está enfermo. Gore levantó su varita. Si no te comes la tostada, serás castigado con una bebida. De todos modos, después de su investigación, nadie había oído hablar de Chen Fan antes. Parece que no sabe magia. Aunque los dos no eran muy buenos en eso, crecieron en una familia mágica, por lo que fueron influenciados por lo que escucharon y vieron, así que deberían ser mejores que él. Pensando en esto, los dos se rieron incontrolablemente. Es como si hubiera visto la miserable situación de Chen Fan. Chen Fan supo desde el momento en que entraron que estas dos personas en realidad querían causar problemas. Así que, ya había recogido su varita y estaba listo. Antes de que estas dos personas pudieran actuar, primero usó las palabras que más quería usar. Cuelga a la campana dorada al revés. Después de pensarlo un rato, les dije unas palabras que no tenía nada que estudiar a ciegas para ver si funcionaban. Al momento siguiente, Goyle y Crave gritaron en la habitación. ¡Ayuda! Dejanos caer rápido. Sabemos nuestro error. Te ayudaremos a escribir tu tarea a partir de ahora. Tales gritos asustaron a las pequeñas serpientes en la puerta que originalmente querían ver la diversión. ¡Maldito! ¿Es esta persona tan poderosa? Las pequeñas serpientes que no tenían nada que hacer afuera viendo la diversión y esperando bromas estaban confundidas. ¿Por qué esto no es lo que esperaban? Nunca esperé que fueran Goyle los que resultaran heridos. ¿O escucharon mal? De hecho, los tres resultaron heridos. Luego no oyeron nada. En el dormitorio, Chen Fan agregó directamente algunos hechizos de silenciamiento al otro lado de la puerta. En la habitación, Chen Fan no esperaba que su único intento posterior causara una sombra psicológica tan grande en los dos. No esperaba que estas dos personas fueran tan inútiles. Sin mencionar luchar contra él con dos movimientos, pero esto es una lástima. ¿Con este tipo de virtud, puede convertirse en mortífago en el futuro? Tengo que decir que Lao Tzu carece de principios en su selección de personas. De lo contrario, terminaría en fracaso. Maldita sea, cualquiera puede ser seleccionado. Mientras Chen Fan suspiraba, Goyle y Krabe seguían gritando. Maldita sea, eso da miedo. Nunca más se atreverán a provocar a Chen Fan. ¿Es eso un ser humano? Antes de que pudieran hacer un movimiento, Chen Fan rápidamente le estrechó la mano y los golpeó varias veces cada uno. No hubo heridas importantes, pero fue muy vergonzoso. Sobre todo porque los dos siguen colgando boca abajo en el aire. Esa sensación, fue realmente indescriptiblemente vergonzoso. Lloró solo de pensarlo. Pero en ese momento, una persona inesperada se acercó. Después de que Snaté escuchó que Chen Fan y Draco vendrían, primero llamó a Draco para charlar un rato. Después de hablar de ello, recordé que había un ahijado que nunca había visto antes. Se diría que su relación con la familia Chen se originó en un accidente hace décadas. En resumen, se convirtió en el padrino nominal de Chen Fan. Pensándolo bien, aún no lo he visto, además del recordatorio de Draco. También tenía curiosidad por la llegada de Chen Fan. Solo tienes que seguir a Draco hacia la sala común de Slytherin. Quien sabía que tan pronto como entró, escuchó un ruido adentro. ¿Profesor Snappé? Todos quedaron atónitos después de ver entrar a Snappé. El chico nuevo todavía no sabe por qué todos están tan asustados. Pero al ver lo nerviosas que estaban las serpientes mayores, también se quedaron en silencio. Snappé originalmente estaba vestido de negro y tenía un aspecto remilgado, lo que lo hacía parecer muy serio, junto con su expresión de enojo actual. Todos los presentes no pudieron evitar temblar. Dios mío. Muy aterrador. Snappé miró a su alrededor con una expresión seria y dijo insatisfecho. No esperaba que fuera tan tarde y todavía hay estudiantes que no han descansado. Si no fueran estudiantes de Slytherin, les habría restado 50 puntos a cada uno de ustedes. Está bien, no quieres estar en confinamiento solitario el primer día de clases, ¿por qué no regresas a la casa rápidamente? De lo contrario, no puedo encontrar una razón y será ruidoso el primer día. Al escuchar la voz de Snappé, todos huyeron rápidamente. Snappé llamó casualmente a un prefecto, originalmente queriendo averiguar en qué casa vivía Chen Fan. Pero quién sabía que este tipo estaba chillando y parecía estar en problemas. Maldita sea. Tiene un problema. Snappé dijo en el acto. Si no quieres que te vierta unas gotas de berritas erumen la boca, será mejor que digas la verdad. Después de escuchar las palabras de Snappé, el tipo se asustó. Les dijeron que Chen Fan no los convencía y que Goyle y Krabe salieron a provocarlo. ¿Qué? Draco frunció el ceño. ¿Provocar a Chen Fan? ¿Está bien? Prefecto, punto 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 punto. ¿Qué le puede pasar, querido? Ahora está bien, pero Goyle y Krabe están en una situación preocupante ahora. Sin embargo, antes de que el prefecto pudiera terminar de hablar, Snappé lo agarró del cuello y dijo en un tono frío. Lidera el camino. Ah, sí, el prefecto señaló el camino a seguir sin lágrimas. Me siento muy triste de que me hayan atrapado a mitad de camino. Antes de que entrara Snappé, Chen Fan ya había derribado a Goyle y Krabe. Aunque es muy capaz, no quiere estar expuesto ahora. Por lo tanto, después de dejar a las dos personas, Chen Fan tuvo una conversación cordial y amistosa con ellas. La idea general era decirles que no dijeran tonterías después de que salieran, y simplemente decir que era un empate. Estas dos personas acababan de ser torturadas por Chen Fan, y no sabía lo que Chen Fan quería decir. Pero cuando vieron la mirada sonriente e inocente de Chen Fan, no pudieron evitar estremecerse. Maldita sea. De ahora en adelante, decidieron mantenerse alejados de este antepasado. Así que, cuando Chen Fan sonrió y les preguntó, ¿no hay problema? Los dos hombres asintieron al unísono. No hay problema, no hay problema, escucharemos lo que digas. Chen Fan sonrió aún más cálidamente. No actúes como si me tuvieras miedo, la gente de afuera pensará que te he intimidado. No es así. Goyle y Krabe estaban al borde de las lágrimas. Claro. En este momento. La puerta se abrió y Snape y Draco entraron. El desafortunado prefecto fue despedido después de ser llevado a su cargo. Antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, llegó la fría voz de Snape. Espero verte entregar una autorreflexión de 5 pulgadas mañana, para que no olvides tus responsabilidades como prefecto. Después de decir eso, no importa cuán triste estuviera el prefecto afuera, Snape entró. Chen Fan es tan reconocible, con un rostro oriental. Pero las otras dos personas en esta habitación. Snape no había olvidado lo que el prefecto acababa de decir sobre Kabe y Goyle, que venían aquí para causar problemas. Muy bien. Es el primer día de clases para los estudiantes de primer grado. Estoy corriendo y acosando a mis compañeros de clase. Parece que tengo que escribir una carta al viejo Goyle y al viejo Krabe. Goyle, punto 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 punto, Krabe, punto 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 punto, etc. Por favor, deja de causar problemas. En este momento, Goyle y Krabe ya se habían echado a llorar por la subestimación de Snape. Profesor Snape, nos equivocamos. Snape resopló. ¿Me di cuenta de que estaba mal ahora? Es demasiado tarde. Maldita sea. Goyle y Krabe tardaron mucho tiempo en reaccionar. No, profesor, no lo golpeamos hace un momento, él nos golpeó a nosotros. Aunque no hay evidencia obvia. Pero todo lo que dicen es verdad. El problema era que Snape no quería hablar con ninguno de ellos. Maldita sea, estas dos personas parecen culpables. ¿Quién creería que no están aquí para causar problemas? Snape no se molestó en hablar con personas como ellos que obviamente no eran muy inteligentes. Los ahuyentó directamente y los dos caminaron hacia la puerta. Snape tampoco se olvidó de terminar el trabajo. Goyle, Krabe, espero poder ver la autorreflexión de 5 pulgadas de largo escrita por cada uno de ustedes antes de la clase de mañana. Gower, punto 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 punto, Krabe, punto 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 punto, oh. Maldita sea. Eso es indignante. 004 prometí mantener un perfil bajo. ¿Qué debo hacer si no puedo mantener un perfil bajo en absoluto? Era bastante desafortunado que hubiera tratado de encontrar problemas pero no lo hubiera logrado. Como resultado, fueron golpeados. Es un hecho que las habilidades son inferiores a las personas. Simplemente lo toleraron. Quien diría que incluso fue castigado por el profesor Snape. Al ver las expresiones en sus rostros, incluso Chen Fan no pudo soportar mirar más. Profesor Snape, en realidad solo estamos discutiendo cuestiones académicas. Después de pensarlo, Chen Fan agregó nuevamente. En realidad, me están pidiendo consejo. Escuché a Chen Fan decir esto. Goyle y Krabe están muy agradecidos con Chen Fan. Cuando Snape escuchó lo que dijo Chen Fan, dudó. Porque no importa quien mire la situación en este momento, no es tan simple como una simple conversación. Además, el primer día aquí, Nima ni siquiera asistió a clase. ¿Todavía tienes preguntas? ¿No le harías preguntas a los estudiantes de último año? ¿Tienes que pedirle consejo a él, un estudiante de primer año que también es estudiante de primer año? ¿Es esto lógico? Snape frunció el ceño y comenzó a pensar cuidadosamente. ¿Podría ser que amenazaron a Chen Fan? El propio Snape fue intimidado por James y Severus cuando era niño. Por lo tanto, se puede decir que estoy muy disgustado con los métodos y trucos de estos estudiantes. Entonces, pensando en esto, los ojos que miró a Kabe y Goyle también estaban llenos de elaboración. Estas dos personas estaban casi llorando, ¿verdad? Después de recibir los ojos fríos de Snape, sintieron que sus ojos estaban fríos. Se es, profesor Snape, en realidad nosotros. De hecho, es una cabeza. Estas dos personas ya eran estúpidas, y ahora eran aún más incoherentes. Chen Fan negó con la cabeza cuando vio esto. Realmente no podía soportarlo más. Profesor Snape, me pidieron consejo porque he estudiado un poco antes, ¿verdad? No los castigues. Qué buen hombre. Absolutamente buen tipo. Unánimemente le dieron a Chen Han una mirada agradecida. Muchas gracias hermano. Si tienes algún problema en el futuro, pídeles que lo resuelvan. En este momento, su gratitud hacia Chen Fan está más allá de las palabras. En este momento, decidieron que Chen Fan sería su hermano de ahora en adelante. No. Es el jefe. Quien se atreva a decirle una mala palabra sobre su que en el futuro. Mira, nunca los perdonarán. Entonces, sin siquiera saberlo, Chen Fan ganó dos subordinados leales que se dedicarían a él en el futuro. Aunque en el futuro a menudo se sentiría ansioso de adentro hacia afuera por la autenticidad de los coeficientes intelectuales de sus dos subordinados. Pero eso es todo para otro día. Realmente. Después de escuchar lo que dijo Chen Fan, los ojos de Snape se volvieron vacilantes. ¿Estás seguro? Chen Fan asintió afirmativamente de nuevo. Incluso si dijera eso, Snape no tendría nada más que decir. Agitó sus mangas negras, sin dejar de mantener la cara seria. En ese caso, ustedes dos regresen. Escucha, tienes que comportarte bien cuando vengas a Slytherin. No quiero estar limpiando desórdenes todo el tiempo, ¿me oyes? Después de escuchar las palabras de Snape, Crave y Goyle asintieron vigorosamente. Lo que Snape dijo hace un momento fue en realidad una advertencia para que no le hicieran algo que no deberían hacerle a Chen Fan. Pero en realidad. Incluso si Snape no lo dijera, no lo harían. Después de despedir a Goyle y Crave, Snape comenzó a mirar a Chen Fan. Parecía muy inteligente y no parecía que tuviera miedo de las represalias después de ser intimidado. Está bien. Snape le dio a Chen Fan algunas palabras y fue a ver a Dumbledore porque había recibido la carta de Fox. Tan pronto como Snape se fue, Draco se acercó. ¿Chen Fan, estás realmente bien? Chen Fan dijo con confianza e impotencia. Por supuesto que estoy bien. ¿Crees que estoy en problemas? Draco tampoco se parecía a él, así que se fue a descansar con satisfacción. Chen Fan estaba acostado solo en la cama. Al principio no estaba acostumbrado y no podía conciliar el sueño. No podía imaginar cómo terminó aquí. Estuve pensando en este tema en la primera mitad de la noche, y me quedé dormido pensando en ello en la segunda mitad de la noche. Cuando se despertó por completo, ya era de madrugada. Cuando Chen Fan llegó a la puerta, vio a dos personas en la puerta. Goyle y Crave. Obviamente, al mirar esto, planeó esperar a Chen Fan. ¿Cómo? ¿Sigues buscando problemas? Chen Fan frunció el ceño antes de que pudiera hablar. Draco, que acababa de salir de su habitación, se acercó rápidamente para ayudarlo y comenzó a preguntar. ¿Qué está pasando con ustedes dos? ¿Estás buscando problemas tan temprano en la mañana? Goyle y Crave sacudieron la cabeza al unísono. Luego, miró a Chen Fan con una mirada que era casi admiración. En realidad, queremos seguirte, ¿está bien? Gore dijo. Lo pensamos toda la noche de ayer y nos dimos cuenta de que estaba mal tratarte así ayer. Así que quiero disculparme contigo. De ahora en adelante, nos meteremos contigo. Crave repitió. Sí, así es. Si alguien quiere causarte problemas en el futuro, tendrá que pasar por encima de nuestros cuerpos. Chen Fan, punto punto punto. De hecho, no es necesario. Chen Fan tosió un par de veces, pensando que estaba siguiendo el principio de mantener un perfil bajo. No quiero que sea así desde el principio. En realidad, entiendo tus sentimientos, pero me gusta mantener un perfil bajo. ¿Lo entiendes? En otras palabras, en realidad no me gusta tu alto perfil en absoluto. Tu idea es buena, pero creo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Crave pareció tener un destello de inspiración. Entiendo lo que quieres decir. No lo mostraremos frente a otros en el futuro. Te llamaremos jefe en privado. Gore repitió. Jefe. Chen Fan, punto punto punto. Maldito jefe. 005 es tan fácil para él. No hay ninguna dificultad. Finalmente me deshice de dos pequeñas colas. Chen Fan suspiró y fue a desayunar con Draco. Recibí de nuevo el horario del curso. No hay clases en el primer grado. Entonces, Slytherin y Gryffindor siempre se juntan. Afortunadamente, bajo el liderazgo y el fuerte adoctrinamiento de Chen Fan. La hostilidad de Draco hacia Gryffindor no es tan profunda como en la novela original. Pero tampoco es amistoso. A los humo, si no se pelean cuando se encuentran, ese ya es el mejor comportamiento. De hecho, hasta ahora, es bastante bueno en este punto. El primer día, todo el mundo tenía miedo de llegar tarde. Después de todo, siempre subes las escaleras de Hogwarts solo. Además, el castillo es tan grande que es fácil perderse. No, Chen Fan y Draco conocieron a un trío tardío en el camino. En realidad, todavía era solo un dúo. Hermione aún no se había unido. Buenos días. Chen Fan tomó la iniciativa de saludar a las dos personas sudorosas. Harry creció en el mundo secular y no estaba muy interesado en las disputas entre escuelas. Además, la conversación con Chen Fan en el autobús escolar ayer también fue buena. Así que también saludó felizmente a Chen Fan. En comparación, Ronald estaba mucho más indeciso. Pero al final, decidió que Chen Fan era diferente de otros Slytherins. Entonces, saludó de mala gana. Buenos días. Maldita sea, no estoy hablando de ti. Ronald cambió sus palabras después de notar la mirada de Draco. Quiero decir, no conozco el camino alrededor de esta escalera, y tengo que rodearla. La idea de quedarme aquí durante siete años me da dolor de cabeza. Draco aprovechó la oportunidad para decir. Sí, sí, tiene que ser tan pequeña como la madriguera para que no te pierdas. La cara de Ronald se puso roja de ira. Harry, Chen Fan, no me detengas, lo voy a golpear. Chen Fan, punto punto punto. En realidad, podemos luchar, pero vamos a llegar tarde. Por cierto, en realidad hay muchos beneficios en un gran castillo, como que podemos explorar y así sucesivamente. Las palabras de Chen Fan dieron en el blanco de Harry. Se le veía muy feliz. Sí, sí, ¿a ti también te gusta la aventura? El tema cambió silenciosamente. Chen Fan respiró aliviado inconscientemente. Pero lo más importante para ellos en este momento es que van a llegar tarde. Draco, que siempre estaba tranquilo, no pudo evitar ponerse nervioso. También era su primera vez en Hogwarts, y estaba preocupado por el movimiento constante. Ronald todavía se estaba arriesgando en este momento. En realidad, es solo la primera clase, así que llegar tarde es normal, ¿verdad? Por cierto, ¿quién es el profesor de la primera clase de transfiguración? Ni siquiera Harry podía hablar por él ahora. Es la profesora Mkgonagall. ¿Ni siquiera miras el horario de clases? Ronald, punto punto punto. Profesora Mkgonagall. Está roto, está roto, entonces tenemos que darnos prisa. Chen Fan se quedó sin palabras por un tiempo. ¿Realmente no conocía sus sentimientos? ¿Por qué recuerdo que el aula de transfiguración está bastante cerca de Gryffindor? Ronald se enoja cuando habla de esto. No es culpa de Peves. Maldita sea, lo golpearé cuando regrese. Chen Fan lo miró sin palabras, luego agitó su varita y lanzó un hechizo para encontrar caminos. Una luz blanca plateada salió de su varita. Vamos. El grupo de ellos caminó a lo largo de la luz blanca y finalmente llegó al aula de transfiguración antes de comenzar la clase en el último segundo. Después de entrar, toda la clase estaba muy silenciosa. No había ninguna profesora Mkgonagall sería dentro, solo un gato atibrado de pie en el podio. Ronald respiró aliviado inconscientemente. Genial, esa mujer no está aquí. Así que no tenemos que preocuparnos en el futuro. Chen Fan, punto punto punto. No, en realidad ese gato lo es. Chen Fan no tuvo tiempo de recordarle a Ronald su acto de buscar la muerte. Tirando de Draco y Harry para encontrar un lugar para sentarse. Luego le dijo a Ronald. Siéntate rápido. De lo contrario, definitivamente se arrepentirá. Aunque Ronald no sabía por qué Chen Fan parecía tan serio. Pero después de escuchar sus palabras, se sentó rápidamente. Los otros Slytherins, las serpientes de Gryffindor y los cachorros de León tenían mucha curiosidad por la combinación de los cuatro. Todos miraron hacia atrás mientras se sentaban. Afortunadamente, en este momento, el gato atibrado se convirtió en la profesora Mkgonagall. Chen Fan escuchó a Ronald respirar hondo. La audición de la profesora Mkgonagall no debería ser tan buena, ¿verdad? Maldita sea. Cuando Ronald todavía se arriesgaba. Habló la profesora Mkgonagall. Ronald. Wesley, cinco puntos de Gryffindor por hablar mal del profesor a sus espaldas. La cara de Ronald de repente se volvió aún más fea. Quería taparse la boca. Harry lo consoló. Está bien. Si te portas bien en clase más tarde, obtendrás puntos extra. La primera tarea que la profesora Mkgonagall les dio fue aprender transfiguración. Convierte una aguja de plata sobre la mesa en una exquisita tetera. Después de que todos reciben la aguja de plata, comienzan a entrenar. Esto es demasiado simple para Chen Fan. Así que fue el primero en terminar. Oh. El señor Chen Fan hizo un gran trabajo. Cinco puntos para Slithering. Tan pronto como Chen Fan lo terminó, la profesora Mkgonagall lo vio. Chen Fan no sólo convirtió la aguja plateada en una tetera, sino que también era una tetera muy delicada, incluso con patrones y patrones complejos. Inmediatamente después, Hermione fue la segunda en terminar. Pero en comparación con la tetera de Chen Fan, la suya es relativamente común. Por lo tanto, la profesora Mkgonagall le dio tres puntos a Gryffindor. Draco fue el tercero en terminar. Harry Potter trabajó duro y apenas lo terminó cuando la salida de clase estaba a punto de terminar. Sólo Ronald. Sostuvo la varita con una cara fea y siguió blandiéndola mientras cantaba un hechizo. Pero esa aguja plateada no ha cambiado en absoluto. Hasta el final de la clase, la aguja plateada de Ronald permaneció sin cambios. Su cara se veía un poco fea de nuevo. Chen Fan no podía soportar mirar más. Está bien. Tómate tu tiempo. Te enseñaré cuando tenga tiempo. La esperanza de Ronald surgió después de escuchar esto. ¿En serio? Hay muy pocos cursos de primer año. Por lo tanto, hay decenas de miles de clases de transfiguración por la mañana y no hay clases después de clase. Es tiempo libre. Entonces surge el problema. Después del almuerzo. Harry Potter, Ronald, Chen Fan y Draco acababan de salir del auditorio. Fue bloqueado por varios slitterings de alto rango. ¿Qué? Draco frunció el ceño. Esto no parece ser una buena jugada. Si te atreves a hacerme algo, mi padre no te dejará ir. Obviamente, las palabras de Draco tuvieron un impacto en estas personas. El líder frunció el ceño. En este caso, Draco, quítate del camino, no te estamos atacando. Solo queremos ver al gran salvador. ¿Buscas problemas para Harry? Antes de que Draco terminara de hablar, Chen Fan se molestó. Maldita sea, ¿por qué siempre hay gente buscando problemas? Entonces, entrecerró los ojos, resopló y dijo. ¿Qué tal si no te quitas del camino? Draco ha considerado durante mucho tiempo a Chen Fan como un buen amigo. Cuando escuchó lo que dijo, naturalmente no pudo irse. Los adultos mayores obviamente no esperaban esto. Chen Fan, Draco, no olvides tus identidades. Ustedes son slitterings. ¿Qué le pasa a slittering? Fred y George aparecieron de la nada. Vamos, vamos, peleemos. ¿Qué hay de malo en intimidar a los estudiantes de primer año? Cuando los slittering vieron que Fred y George se unían a ellos, no fueron educados y eligieron a dos personas para pelear con ellos. Las dos personas restantes continúan tomando medidas contra Harry Potter, Ronald y Chen Fan. Chen Fan ya ha tomado la varita en su mano. Para este tipo de sobreestimación, de hecho, solo necesita agitar suavemente la varita mágica para resolverlo. Es solo que tiene que exponer su fuerza nuevamente. Cabeza grande. ¿Quién sabía que en este momento, dos sonidos fuertes vinieron de la puerta? No tomes medidas contra nuestro jefe. Crave y Boyle corrieron lo más rápido que pudieron, uno a cada lado, y reprimieron directamente a los dos slitterings, que eran tan arrogantes en este momento con una ventaja absoluta. Así es, aunque Cabe y Boyle realmente no tienen ninguna ventaja en términos de magia. Pero en términos de peso, definitivamente es bastante pesado. Boom. Ah. Boom. Después de los gritos, el mundo volvió a la paz. No fue hasta que los dos slittering ya no pudieron moverse que Cabe y Boyle se pusieron de pie. Debido a razones físicas, los dos no resultaron heridos en absoluto. En cuanto a los dos slittering que querían tomar medidas contra Chen Fan y los demás, estaban en una situación desesperada. Estaban acostados en una posición muy dolorosa. Parece que, no puedo ponerme de pie en absoluto. Chen Fan miró brevemente y dijo. Bueno, tal vez lo sean, roto. Fred y George pasaron por una dura batalla. Al final, se logró la victoria. ¿Sí? Los dos hermanos chocaron los cinco en celebración. Los dos caminaron hacia Chen Fan y Draco. Fred dijo. Bueno, déjame decirte, slittering no es solo basura, ¿verdad? George rara vez refutaba a su hermano. Tienes razón, seremos amigos a partir de ahora. Vamos, celebremos. Pero no funcionó. Antes de que pudieran irse, la profesora Mkgonagall se acercó. Cielo. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? Chicos, Griffin y Slytherin están deduciendo cinco puntos cada uno. Todo el mundo escribe una reseña. Se apresuró a informar a Madame Pomfrey con su varita. Luego le gritó a Chen Fan. Señor Chen Fan, sígame. 006 La elección de Draco. Profesor Mkgonagall. Draco y Harry no pudieron evitar mirarnos a mí y a ti. Harry Potter se apresuró a avanzar. Profesor Mkgonagall, creo que hay un malentendido. Querían golpearnos primero. Además, de hecho, si decimos quién es el más inocente aquí, Chen Fan es el más inocente. No tomó ninguna medida en absoluto. La profesora Mkgonagall miró seriamente a Harry Potter y a los demás. Potter. No te interpongas en mi camino, me temo que tendré que preguntarle al profesor Dumbledore sobre esto. Ahora, señor Chen Fan, tiene que venir aquí de inmediato. Necesitas conocer a alguien. Chen Fan vio que la profesora Mkgonagall hablaba en serio pero no estaba enojada. La profesora Mkgonagall estaba acostumbrada a las batallas que ocurrían entre Slytherins y Gryffindors de vez en cuando. Por supuesto, hábito no significa aprobación. Así que los castigó de todos modos. Chen Fan negó en silencio con la cabeza ante Harry Potter y Draco. Sigue a la profesora Mkgonagall afuera. Harry Potter no pudo evitar comenzar a preocuparse. ¿Qué debo hacer? ¿Chen Fan será despedido por mi culpa? Draco pensó por un momento y dijo. Puedo escribirle una carta a mi padre y pedirle que le diga algunas palabras a Chen Fan. Es más, esta gente realmente quiere golpearme. ¿Están locos? Lucha contra la familia Malfoy. Por primera vez, Fred no le dijo nada malo a un Slytherin. Oh, chico, también te ves guapo hoy. Este fue el primer cumplido de Draco de un Gryffindor. Se tocó la cabeza avergonzado y dijo. Gracias, gracias. De hecho, los Gryffindors no parecen ser muy molestos. Chen Fan siguió a la profesora Mkgonagall afuera. De hecho, al principio no sabía a dónde iba. Hasta que cruzaron el césped y entraron en el castillo por otro pasadizo. Y cuanto más caminaba, más se familiarizaba con el resto del camino. Había visto este lugar en las películas muchas veces. Profesor Mkgonagall, ¿vamos a ver al profesor Dumbledore? La profesora Mkgonagall hizo una pequeña pausa y lo miró sorprendida. Chico, ¿sabes que este es el camino a la oficina del profesor Dumbledore? Tos, tos, tos. Casi expuesto. Lógicamente hablando, un estudiante de primer año no puede saber tanto. Chen Fan pensó ansiosamente durante mucho tiempo y finalmente se le ocurrió una excusa perfecta para detenerse. Profesor Mkgonagall, a decir verdad, este es en realidad el prefecto principal al que le pregunté. Sabes, también tengo miedo de llegar tarde en el futuro, así que sé más sobre el diseño del castillo. De hecho, la profesora Mkgonagall no tuvo dudas después de escuchar esto. Bueno, tu idea sigue siendo muy buena. Mientras hablaban, habían llegado a la puerta del profesor Dumbledore. One y Duques. La profesora Mkgonagall terminó la orden. La puerta giratoria se abrió lentamente. Chen Fan y la profesora Mkgonagall se pusieron de pie juntos. Las escaleras lo subieron en una espiral por sí solas. Profesor Dumbledore, aquí viene. La profesora Mkgonagall empujó a Chen Fan hacia adentro y asintió con la cabeza al amable anciano en la habitación. Al momento siguiente, la expresión de la profesora Mkgonagall cambió. Su tono también se volvió emocionado. Albus, ¿por qué sigues comiendo comida tan dulce? Realmente debería decirle al elfo doméstico que no debería prepararte comida tan dulce. Dios, tus dientes. Olvídalo, me pregunto qué hará Madame Pomfrey si se entera. Después de que la profesora Mkgonagall terminó de hablar, exhaló. Mientras la profesora Mkgonagall hablaba, Dumbledore había estado escuchando con una sonrisa en su rostro. Oh, muchas gracias por tus consejos, Minerva. La profesora Mkgonagall resopló. Volvió a asentir con la cabeza a Dumbledore y luego se fue, dejando atrás a Chen Fan. Para ser honesto, Chen Fan tenía una muy buena impresión de Dumbledore. Especialmente cuando Chen Fan murió en sexto grado, en realidad estaba muy triste. Así que esta persona puede salvarlo y tiene la intención de salvarlo. Profesor Dumbledore. Trató de actuar lo más natural posible, lo más parecido posible a un niño de 11 años. Dumbledore le guiñó un ojo amablemente. Oh, Chen Fan, estás aquí. Siéntate rápidamente. Me pregunto si te gustaría una taza de la nueva bebida de Oney Duques. Muy delicioso. O una galleta dulce. Dumbledore empujó los platos frente a Chen Fan. Luego, con un gesto de su mano, una exquisita tetera y un vaso aparecieron de la nada. Luego, la tetera vertió una bebida de color amarillo claro en el vaso. Con solo olerlo, ya olía dulce. Bueno, gracias. Pero profesor Dumbledore, lo que escuché de la profesora Mkgonagall es que sus dientes no parecen ser adecuados para disfrutar de estos manjares. Quiero decir. Dumbledore, punto punto punto. Dumbledore tosió un par de veces. Hija mía, hija mía, ¿de verdad quieres decir esto en esta agradable noche? Podemos hablar de algo más agradable, como a dónde vamos. ¿A dónde vas? Chen Fan estaba un poco confundido ahora. ¿A dónde ir? ¿Podría ser que Dumbledore notara algo diferente en él y planeara interrogarlo? Ni siquiera lo parece. Chico, no te pongas nervioso. Es un viaje agradable. En otras palabras, deberías conocer el Callejón Diagón, ¿verdad? Al escuchar este nombre, Chen Fan se relajó por completo. Dumbledore parpadeó con sus ojos azules. Me temo que tenemos que ir a Gringos. Debido a la diferencia horaria, la familia Chen todavía tenía algunas monedas de plata y otras cosas para ti que no pudieron entregarse a tiempo. Acaban de ser entregados hoy. Creo que podrías estar interesado en ir y echar un vistazo, ¿verdad? Chen Fan, punto punto punto. Profesor Dumbledore. Chen Fan lo detuvo. ¿Qué piensas de que venga aquí a estudiar? De hecho, quería preguntar por qué había venido aquí. Incluso si estás aprendiendo magia, ¿no está todavía en el este? Oh, chico, esta pregunta. Dumbledore dijo. Así que no sabes, en realidad, esto es para promover intercambios amistosos entre nosotros y el mundo mágico oriental. También enviamos estudiantes a Oriente para aprender la cultura antigua. Está bien, es casi la hora, es hora de que nos pongamos en marcha. ¿Has usado la llave de la puerta? ¿Qué? ¿Llave de la puerta? A Chen Fan no le gustan mucho las llaves de las puertas. Así que, cuando Dumbledore habló de trasladores, solo tuvo tiempo de decir no. Luego vi a Dumbledore terminando todas las galletas en el plato, poniendo su mano en el plato y agarrando a Chen Fan con una mano. Un sonido de zumbido. Chen Fan y Dumbledore han desaparecido. Un sentimiento de opresión hizo que la expresión de Chen Fan no fuera muy buena. Pero había volado antes de todos modos, así que se adaptó rápidamente. Cuando volvió a abrir los ojos, Chen Fan y el profesor Dumbledore habían llegado al callejón Diagón. ¿Cómo estás, chico? Dumbledore preguntó amablemente. Si te sientes incómodo, ¿qué tal si descansamos primero y vamos a las tres escobas a beber un vaso de cerveza de mantequilla para calentarnos? Chen Fan estaba bien originalmente y su adaptabilidad era muy buena. Pero quería probar la verdadera cerveza de mantequilla. Está bien, profesor Dumbledore, vámonos. Dumbledore estaba un poco sorprendido por la gran adaptabilidad de Chen Fan. Parece que tu capacidad de adaptación es bastante fuerte. Recuerdo que casi me desmayó cuando usé el traslador por primera vez. Mientras hablaban, ya habían llegado dentro de las tres escobas. Dumbledore pidió dos vasos de cerveza de mantequilla y un plato de galletas de chocolate dulce que parecían tener mucha azúcar. Chen Fan encontró casualmente un asiento y se sentó. Trey Broomstix es obviamente muy animado por la noche. Hay bastante gente. Pero, Chen Fan vio a un conocido mientras esperaba que llegara Dumbledore. Quirrell, ¿por qué está aquí también? ¿Ha empezado a actuar ahora? 007 resulta que él también es un hombre rico en el mundo mágico. Chen Fan vio a Quirrell charlando animadamente con un hombre calvo que vestía un abrigo de piel. Nada sumisa como en la escuela. Por supuesto, conocía el secreto de Quirrell, ya que estaba familiarizado con la obra original. Estaba a punto de ponerse de pie. Dumbledore usó su varita para dirigir dos vasos de cerveza de mantequilla y varios platos de galletas. Chen Fan no pudo evitar torcer la comisura de la boca varias veces cuando vio esos postres que obviamente estaban llenos de azúcar. Profesor Dumbledore, ¿por qué compró tantas cosas? Dumbledore miró a Chen Fan suavemente, temiendo que se avergonzara. No te avergüences, no puedes salir hasta que estés lleno, ¿verdad? Chen Fan, punto punto punto. No se avergüenza. Profesor, quiero decir, no es bueno para sus dientes si come tanto. Por cierto, acabo de ver al profesor Quirrell. Tan pronto como Chen Fan terminó de hablar, vio a Quirrell y al hombre asintiendo y diciendo algo antes de comenzar a ponerse de pie e irse. A Chen Fan no le importó qué decirle a Dumbledore y caminó hacia adelante, de pie frente a Quirrell. Profesor Quirrell, ¿qué destino? Así que tú también estás aquí. Quirrell se sorprendió cuando vio a Chen Fan aparecer aquí. Tú, tú, ¿por qué estás aquí? Tú, tú, no deberías ser, en Hogwarts en este momento, tú, violó las reglas de la escuela, salió de la escuela sin permiso, tú. Chen Fan realmente no podía soportar lo que dijo Quirrell y estaba a punto de interrumpir. Dumbledore tosió un par de veces. Ejem, perdóname por interrumpirte, Quirino. Quirrell, no va en contra de las reglas de la escuela que este pequeño esté conmigo. Después de que Dumbledore terminó de hablar, parpadeó hacia Chen Fan a través de sus anteojos en forma de media luna. Ahora Quirrell se quedó completamente sin palabras. Miró a Dumbledore y luego a Chen Fan. Una cara se puso morada. Por no hablar de lo feo que es. ¿Qué coincidencia, profesor Dumbledore, no lo molestaré más? Después de que Quirrell terminó de hablar, se fue apresuradamente. Chen Fan no pudo evitar sentirse preocupado cuando pensó en Voldemort detrás de la cabeza de Quirrell. Profesor Dumbledore, no podemos dejarlo oír, él. Chen Fan se quedó sin palabras a mitad de la oración. Lo sabía de antemano, pero ahora no podía decirlo. De lo contrario, sería difícil explicar cómo sabía tantas cosas. Si quieres descubrir Quirrell, tendrás que esperar hasta ahora. Pero tengo que recordárselo a Dumbledore más tarde. Pero siempre sintió que Dumbledore debería saber sobre esto. ¿El propósito de no decirlo es probablemente entrenar al trío? En solo unos segundos, Chen Fan pensó mucho. Está bien, Chen Fan, ven aquí rápido y no te enojes con tu profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore saludó a Chen Fan. Chen Fan aprovechó la oportunidad para sentarse y tomó un sorbo de cerveza de mantequilla sin ceremonia. A diferencia de los que se venden en lugares pintorescos, este viene con vino. Dumbledore explicó. Se agrega un poco de cerveza de trigo, pero la dosis no es alta. Puedes beber un poco sin emborracharte. Pero Chen Fan, lo que hiciste hace un momento fue un poco impulsivo. No es como tú. Chen Fan pensó por un momento y decidió recordárselo primero a Dumbledore. Una cosa es que el anciano lo sepa, pero ¿y si no lo sabe? Profesor Dumbledore, no sé por qué, pero creo que el profesor Quirrell es raro. Por favor, préstale atención cuando tengas tiempo. Después de que Chen Fan terminó de hablar, vio a Dumbledore mirándolo. Después de pensarlo, agregó. Escuché a escondidas la conversación del padrino ese día, y parecía tener algunos pensamientos sobre el profesor Quirrell. Lo siento, Snape. Pero cuando dijo esto, Dumbledore le creyó. Después de todo, es realmente anormal que un estudiante de primer año sepa tanto. Dumbledore le dio unas palmaditas en el hombro a Chen Fan. Está bien, chico, hoy ya es tarde. Terminemos la cerveza de mantequilla y vayamos a Gringotts mientras todavía hay tiempo. Trata de regresar antes del toque de queda. De lo contrario, Filch podría estar molestándolo de nuevo. Chen Fan también sabía que había expuesto demasiada información hoy. En el tiempo siguiente, simplemente redujo la frecuencia de hablar. Siguió a Dumbledore a Gringotts. Después de algunas operaciones, Dumbledore llevó a Chen Fan a Gringotts, el banco del mundo mágico. Después de abrir la puerta, incluso el bien informado Chen Fan no pudo evitar vomitar. Montones de dinero en el suelo. Además, en su interior hay todo tipo de tesoros extraños. Había varias pilas grandes de papeles. Chen Fan miró más de cerca y vio que eran títulos de propiedad y títulos de propiedad de casas. También hay algunas bolsas. Cuando los abras, encontrarás algunas pastillas en su interior. De acuerdo con las instrucciones del interior, algunos de estos elixires se usan para restaurar la sangre y otros se usan para refrescar. En resumen, no importa si fue útil o no, Chen Fan casualmente tomó algunas píldoras y se las guardó en el bolsillo. Luego me concentré en tomar algo de plata. Luego siguió a Dumbledore. Por cierto, el profesor Dumbledore, la profesora Mkgonagall dijo antes de traerme aquí que quería llevarme a conocer a alguien. Esa persona no eres solo tú, ¿verdad? Chen Fan recordó que la profesora Mkgonagall dijo que quería llevarlo a conocer a alguien, y era obvio que no se refería a Dumbledore al principio. Oh, eres tan inteligente. Para ser honesto, hay muy pocos magos a tu edad que puedan reaccionar tan rápido. Dumbledore dijo con una sonrisa. Se suponía que el representante de la familia Chen vendría contigo hoy. Pero no pudo ir porque tenía algo que hacer, así que me confió que te llevará allí. Chen Fan, punto punto punto. Profesor Dumbledore, tengo una sugerencia. Después de recoger las cosas, estaba a punto de regresar. Chen Fan fue muy sincero y dijo sus pensamientos desde el fondo de su corazón. Creo que tenemos que cambiar la forma en que volvemos. ¿No podemos usar la llave de la puerta? Maldita sea. La aparición también es posible. Aunque no puedes desaparecer en Hogwarts, Dumbledore es el director. Entre ellos, probablemente sea el único que tiene esta habilidad. De hecho, puede hacerlo. Aunque nunca lo ha operado realmente, está familiarizado con el hechizo y el proceso de operación. Creo que solo necesita practicarlo unas pocas veces. Pero el problema es que no puede revelar tanto. De hecho, ya es extraño que un estudiante de primer año sepa tantas cosas al comienzo de la escuela. No quiere volver a llamar la atención. Lo siento, Chen Fan, me temo que tenemos que usar la llave de la puerta cuando regresemos esta vez. Pero te prometo que se hará pronto. Niño, agárrate de mi mano, volveremos pronto, la llave de la puerta llegará pronto. Chen Fan, punto punto punto. Maldita sea. A regañadientes, Chen Fan puso su mano en el brazo de Dumbledore. Se oyó un zumbido. Regresaron a la oficina. Para entonces, se estaba haciendo tarde. Chen Fan regresará en este momento. Si acelera, puede regresar antes del toque de queda. Buenas noches, chico. Dumbledore le guiñó un ojo. Estoy seguro de que no le contarás a nadie sobre tu agradable viaje esta noche, ¿verdad? Chen Fan, punto punto punto. ¿Está loco por correr la voz? Chen Fan se dio la vuelta y salió de la oficina del director. Sin embargo. Regresé a la sala común de Slytherin, pero no vi a Draco. Goy le pensó por un momento y dijo. Parece que dijo que fue a buscar a Ronald y Harry. ¿Qué? Chen Fan tragó saliva y escupió. ¿Draco fue a Gryffindor? ¿Aún no has vuelto? 008 la pelea entre el trío de Harry y Draco. Chen Fan agarró a Gaower y preguntó con seriedad. ¿Cuándo se fue? Goy le pensó por un momento y dijo. He estado allí por un tiempo. Él y Crave solo tenían miedo de que algo le pasara a Draco, por lo que no volvieron a descansar. En cambio, esperó en el salón a que pasara Chen Fan. Chen Fan, punto punto punto. Maldita sea. Parece que tiene que hacer un viaje nocturno. ¿Por qué vas? Miró a Chen Fan caminando desde la entrada hasta la puerta, como si fuera a salir. Chen Fan dijo impotente. ¿Qué puedo hacer? Busca a Malfoy. Ustedes dos, regresen rápido. Crave pensó por un momento y dijo. Yo también quiero ir. Una persona más significa más fuerza. De hecho, hay algo que decir al respecto. Pero Chen Fan está seguro de que llevar a Cabe y Goyle con él definitivamente no es una buena idea. Las posibilidades de que lo descubrieran por su cuenta eran escasas. Pero si llevas estos dos contigo, definitivamente serás descubierto. Así que después de su persuasión, abandonó la idea. Después de salir del salón de Slytherin, Chen Fan sacó su varita. Murmuró algo en voz baja. Es difícil de seguir. Era un nuevo hechizo que había inventado recientemente y que lo llevaría a Draco. Una luz blanca plateada que sólo Chen Fan podía ver flotó desde la parte superior de la varita. Al mismo tiempo, Chen Fan lanzó otro hechizo de invisibilidad. Luego caminó hacia adelante a lo largo de la luz blanca. Cuando llegues al retrato de la dama gorda, la cabeza de Chen Fan comenzó a crecer. ¿Maldito? ¿Por qué Draco iba al salón de Gryffindor tan tarde en la noche? ¿Es ya tan buena la relación entre ellos? Obviamente no es posible. Aunque trabajaron juntos brevemente para Chen Fan antes. Pero sintió que Draco no cambiaría de opinión tan rápido después de más de 10 años. Es tan bueno con Gryffindor de repente. Sería una bendición si no pelearan cuando se volvieran a encontrar. Pero en este momento no conocía la contraseña de la dama gorda. Tampoco puedo entrar. Cuando estaba ansioso, la puerta del salón se abrió. Se reveló una mujer con cabello dorado y rizado, era Hermione. Miró a su alrededor y luego se dijo a sí misma. ¿Por qué Neville no ha regresado todavía? Mientras Hermione abría la puerta, Chen Fan entró con éxito a su lado. Camine directamente al salón de Gryffindor. No es de extrañar que viera a Draco discutiendo con Ronald en el salón. Harry y Hermione, que cerraron la puerta, parecían indefensos. Harry Potter respiró hondo. Ustedes dos, mantengan la voz baja, despertarán a todos en un rato. Ronald resopló. No me importa, soy un Gryffindor de todos modos. A diferencia de algunas personas, son de Slytherin y no pueden regresar ahora. Hermione no iba a hacerlo esta vez. Ronald, eres egoísta. Aún así, no podemos despertar a otros estudiantes. Ronald estaba a punto de replicar cuando Chen Fan habló. Ronald, esto es tu culpa. Baja la voz. ¿Quieres que todo el mundo lo escuche? Chen Fan no había cancelado el hechizo de invisibilidad cuando habló. Así que lo que todo el mundo ve es que hay un extraño hablando en el aire. Ronald estaba tan asustado que gritó. ¿Quién? Draco y Hermione habían levantado sus varitas. Ronald miró a su alrededor con pánico. Debe ser alguien enviado por Snape. Dije que debía ser del lado del hombre misterioso. ¿Cómo puede Dumbledore creer que ha cambiado? Draco gruñó en voz baja. No puedes calumniar al padrino. Hablando de eso, ni siquiera he dicho nada sobre a Grit criando un dragón casualmente. Ronald estaba tan enojado que su mano que sostenía la varita temblaba. No es nada. Simplemente nos seguiste y discutiste con nosotros todo el camino sobre este asunto. Chen Fan finalmente no pudo soportarlo más. Canceló el hechizo de invisibilidad y apareció directamente frente a todos. Ahora es el turno de todos de sorprenderse. Cuatro personas, ocho ojos miraron a Chen Fan sin parpadear. Incluso Draco y Ronald, que estaban peleando, dejaron de pelear. Harry Potter dijo sorprendido. Chen Fan, ¿estás bien? Eso es genial. Pero, ¿por qué estás aquí? Chen Fan los miró significativamente. Es difícil de explicar, estoy bien, pero mirándote así, parece que algo anda mal. Hermione miró a Chen Fan y preguntó dudosa. ¿Tú, cómo entraste? ¿Conoces la contraseña? Además, ¿conoces el hechizo de invisibilidad? ¿Usaste un hechizo de invisibilidad para entrar? Hermione es, de hecho, la pequeña maga más inteligente de su edad. Descubrí el problema de inmediato. Chen Fan agitó la mano y preguntó. ¿Qué pasó? Pensé que escuché a Agrida hace un momento. Cuando se trataba de esto, Draco tenía algo que decir. Sí, Chen Fan, no juegues con estos lunáticos, planean ayudar a Agrida a criar un dragón tan grande. Es una locura. Ronald no estaba dispuesto a oír esto. ¿Quién está loco? Es mejor que nos sigas en secreto. Los pocos hablaron entre ellos y dejaron las cosas claras. De todos modos. Pero después de que Suke se fue, se pusieron ansiosos. Draco planeaba regresar y escribir una carta, pero antes de que pudiera terminarla, la profesora Mkgonagall regresó y llamó al profesor Snapey a Madame Pomfrey. Trata a los que merecen tratamiento. Después de comprender la causa y el efecto del asunto, solo les restaron puntos y les dieron media hora de educación. Los decanos de las dos casas se llevaron a Draco, Harry Ronald, Krabbe y Boyle y lesos para su castigo. El castigo para Draco y los demás es simplemente escribir una autorreflexión. No deberían pelear afuera y perder la cara de Slytherin. El castigo de la profesora Mkgonagall fue hacerles patrullar el borde del bosque prohibido. Y le pidió a Agrid que se los llevara con él. Todos están bien, así que Chen Fan también debería estar bien, derecha. Solo por la incertidumbre. Después de que Draco escribiera la confesión, fue al bosque prohibido para encontrar a Harry, queriendo discutir sus puntos de vista sobre el asunto. Como resultado, vieron a Agrid mostrándoles a su bebé, un bebé dragón recién nacido en su cabaña. Lo que era diferente del trabajo original fue que esta vez Draco salió corriendo y les dijo lo peligroso que era tener un dragón en la escuela. Harry, Hermione y Agrid no tuvieron tiempo de decirle una palabra. Ronald y Draco comenzaron a discutir. Y ahora sigue siendo ruidoso. Chen Fan, punto punto punto. Lo que Chen Fan escuchó fue un hilo negro. Maldito. ¿Has estado discutiendo durante mucho tiempo solo por esta pequeña cosa? Hablaremos del dragón más tarde, pero ¿qué pasa con Neville? ¿A dónde se fue? Esta novela la escuchas en Felix Novel, si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. 009 Ronald probablemente no tenga remedio. Hablando de Neville, todos los presentes se quedaron en silencio. Entonces, Hermione miró acusadora a todos los presentes, excepto a Chen Fan. Es culpa de Ronald, Draco y Harry. Los tres estaban discutiendo cómo Neville siempre fue tan estúpido y cómo perdió la bola de la memoria otra vez, y Neville lo escuchó. Neville salió corriendo y no se le dio por ningún lado después de la cena de esta noche. Todavía no ha vuelto. Ronald tosió incómodo. Ejem, no quise decirlo. Draco. Esa es la verdad. Chen Fan los miró con seriedad y escaneó a todos los presentes. Harry Potter declaró inmediatamente que era técnicamente inocente. Después de todo, en comparación con Ronald y Draco, en realidad solo escuchó en la escena como máximo. También les aconsejó que no hablaran mal de los demás a la ligera. ¿No sería vergonzoso si esa persona lo escuchara? Ronald dijo deprimido. Dije que debe haberlo escuchado. Todo es culpa tuya por comenzar el tema en primer lugar. Por supuesto, Draco se negó y estaba a punto de plantear el tema. Peebes apareció de la nada. Los estudiantes se han levantado de la cama. Los estudiantes fueron atacados por un troll. Esto es lo que sucede cuando rompes el toque de queda por la noche. Gritó Peebes mientras se deslizaba por la sala común de Gryffindor. ¿Estudiante? Chen Fan tenía un mal presentimiento en su corazón. No podía ser Neville, ¿verdad? Pensando en esto, detuvo a Peebes. ¿En qué baño está el estudiante? ¿Es el de Mirdle? Ronald seguía preguntando estúpidamente. ¿Qué es Mirdle? ¿Cómo es tu belleza? Chen Fan miró a Ronald con dureza. Cállate. Luego miró fijamente a Peebes. Peebes quería gritar cuando vio por primera vez la marca de Slithering en Draco y Chen Fan. Caramba, mira lo que vi. He estado deambulando por Hogwarts durante tanto tiempo, y esta es la primera vez que veo una escena así. ¿No es esto un Slithering? ¿Por qué terminaste en Gryffindor? ¿Vas a unirte a los Gryffindor? Cállate. Chen Fan agitó su varita y apuntó a Peebes. En los tiempos modernos, se aburrió de leer libros y casualmente inventó algunos hechizos para el alma. Por supuesto, no sabía que podía venir a Hogwarts en ese momento. Así que es solo una invención aleatoria solo por diversión. ¿Quién diría que sería útil esta vez? Cuando Peebes vio por primera vez a Chen Fan apuntándole con su varita, no solo no tenía miedo, sino que también era muy arrogante. Guay, chico grosero de Slithering, este truco no funcionará conmigo. Hermione también dijo preocupada. Sí, Chen Fan, aunque es muy molesto, realmente no hay nada que podamos hacer. También sabes que no tiene cuerpo en absoluto, y no hay forma de que puedas hacerle sentir dolor. Sin embargo, Hermione acababa de terminar de hablar. Peebes gritó. Ah. Me duele tanto. El sonido era tan fuerte que Chen Fan agregó otra capa de encanto de insonorización, lo que lo hizo sentir más a gusto. Chen Fan quitó la varita y miró a Peebes con calma. ¿Estás dispuesto a hablar ahora? Peebes miró a Chen Fan con ojos temerosos y asintió bajo los ojos impacientes de Chen Fan. Está en el baño de Mirle. Esa debería ser la persona que estás buscando. Chen Fan volvió a preguntar. ¿Qué quisiste decir con Troya hace un momento? Peebes no se atrevió a mentirle a Chen Fan. Es intuitivo. Chen Fan es diferente de esos estudiantes ordinarios. Así que respondió obedientemente a todas las preguntas planteadas por Chen Fan. Cuando me acerqué flotando, vi a un troll que se dirigía hacia el baño. Debería estar casi allí ahora, ¿verdad? Lógicamente hablando, ¿no debería el troll apuntar a Hermione? ¿Recordó que también era noche buena, verdad? No solo se ha adelantado a lo previsto. Y los personajes han cambiado. ¿Es por él? Chen Fan no tuvo tiempo de pensar demasiado, abrió la puerta de la sala común y salió corriendo. Draco, Hermione, Harry y Ronald los siguieron de cerca. Entre ellos, la reacción de Ronald fue la más lenta. No fue hasta que todos huyeron que los siguió jadeando. Mientras corría, le preguntó a Harry Potter. ¿A dónde vamos ahora? Harry Potter respondió a sus preguntas mientras corría. Por supuesto que voy a salvar a Neville. Por favor, Draco, por favor, ten cuidado cuando habléis. Draco estaba muy deprimido. En realidad, solo estábamos bromeando. Hermione dijo con desaprobación. Entonces hazlo a expensas de no herir la dignidad de otras personas cuando bromees en el futuro. De lo contrario, lo que crees que es una broma en realidad solo traerá daño a los demás. Mientras hablaban, Chen Fan ya había corrido al baño de Mirgle. Antes de llegar a la puerta, sentí un sonido retumbante, retumbante que venía del suelo. Todo el suelo está temblando. Mal. Chen Fan dio un paso adelante y entró corriendo. Chen Fan, espéranos. Detrás de Chen Fan, Hermione y Harry lo perseguían sin aliento. Originalmente, no estaban muy familiarizados con Hogwarts, y Chen Fan corrió tan rápido en este momento. Casi mueren de agotamiento. La distancia entre la naturaleza y Chen Fan es cada vez mayor. Incluso Chen Fan entró, pero todavía estaban afuera. Él, ¿cómo corrió tan rápido? Ronald respiró hondo unas cuantas veces. Entre ellos, Draco es probablemente el más apto físicamente, seguido de Hermione y Harry Potter. Ronald es el peor. Por lo tanto, no es sorprendente que Draco, Harry Potter y Hermione siguieran de cerca a Chen Fan. Después de que Ronald descansó unos segundos y estaba a punto de comenzar a correr, una luz lo envolvió. Wesley, ¿qué estás haciendo aquí? Si no recuerdo mal, ya esto que te queda. Ronald se sobresaltó. ¿Profesor Sisi, Snappé? Snappé obviamente no estaba contento. Soy el profesor Snappé, no el profesor Sisi, profesor Snappé. Ron Wesley, se deducirán 10 puntos por cambiar el nombre del profesor a voluntad. Además, señor Wesley, tal vez pueda darme una razón para quedarme despierto la mayor parte de la noche y deambular por Hogwarts. Cuando Ronald vio a Snappé, de repente se puso nervioso e incoherente. Profesor Snappé, no quise decir eso, yo, 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 acabamos de enterarnos de que Neville estaba en peligro. ¿Cuántos de ustedes? ¿Quién más? Snappé captó agudamente la laguna en las palabras de Ronald. Ronald está realmente al borde de las lágrimas en este momento. Muy bien. Parece que el señor Wesley no es el único que es tan ignorante. Déjame adivinar quién más. ¿Tal vez esté el señor Potter? Es realmente tan arrogante y rebelde como su padre, James Potter. Bueno, déjame ver, tal vez Longbottom. Ronald. Punto punto punto. En este momento. Si Chen Fan estuviera presente, Ronald probablemente recibiría una insignia de compañero de equipo de cerdo. Maldita sea. Está bien cometer errores de vez en cuando. Pero no se puede ser tan descerebrado. 010 Roaring Letter. Se puede decir que Chen Fan llegó en el momento adecuado. Cuando entró, el troll ya estaba frente a Neville. Se puede decir. Un poco más de noche y Neville estaría en peligro. Harry, Hermione y Draco los siguieron de cerca y corrieron hacia Chen Fan. Colapso. Chen Fan hizo un movimiento hacia el troll. Inmediatamente después, Draco también imitó el movimiento de Chen Fan. Bien hecho. Chen Fan le dio a Draco un pulgar hacia arriba. Mientras lidias locamente con el monstruo gigante. Maldita sea. Draco maldijo. ¿Cómo es que hay trolls en Hogwarts? Dumbledore, ¿qué pasó? Chen Fan agitó su varita mientras intentaba traer a Neville, que estaba a punto de desmayarse del susto. Neville, ¿todavía puedes ponerte de pie? El monstruo gigante estaba a menos de un metro de distancia de esa persona en este momento. El impacto de hace un momento lo asustó mucho. Chen Fan llamó varias veces pero no obtuvo respuesta. Jesús. Draco, ¿todavía puedes soportarlo? Me temo que tengo que ir a sacar a Neville, no creo que pueda moverse ahora. Pero, ¿es más fácil decirlo que hacerlo? Hasta ahora, el troll se interpone entre Chen Fan y Neville. Es extremadamente difícil cruzar y salvar a Neville. Parece que lo único que se puede hacer es dejar inconsciente al monstruo gigante primero. En este momento, Harry Potter y Hermione también entraron. Después de todo, Hermione había aprendido magia por sí misma y sabía cómo hacer las cosas más simples. Es una pena que no sea tan talentosa como Chen Fan, ni que esté expuesta a la magia a una edad temprana como Draco. Así que solo conozco magia simple como Expelliarmus. Pero para el troll, el daño causado es demasiado bajo. Además, lo que hizo fue como una provocación para el troll. Harry Potter también se sobresaltó cuando vio las cosas en el fregadero. Recogió todo lo que encontró y lo tiró. Su comportamiento enfureció por completo al troll. Simplemente se dio por vencido y corrió hacia Harry Potter. ¡Dios! Harry Potter exclamó. ¡Ya viene! Chen Fan se aprovechó del monstruo gigante que corría hacia este lado y tiró de Draco junto a él. Siguieron varios hechizos más, incluido un hechizo de esquivar, un hechizo de aturdimiento y un hechizo de éstasis espacio-temporal. Mientras agitaba su varita, le dijo a Draco. Date prisa y ayuda a Neville a levantarse y llévatelo primero. Draco habló sobre la lealtad en este momento. Yo no voy. Vamos juntos. Chen Fan volvió a saludar, además Hermione y Draco siguieron agitando sus varitas, además de la ayuda de Harry Potter. Solo se escuchó un estallido. El troll cayó por completo al suelo. Chen Fan ayudó a Draco a sostener a Neville y dijo con seriedad. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Ustedes regresen primero, me temo que tengo que ir a buscar a Dumbledore primero. El troll se despertará pronto, tenemos que darnos prisa. Harry Potter y Hermione se unieron para ayudar a levantar a Neville. Draco murmuró mientras lo hacía. ¡Oh, Dios mío, tengo que hacer que pierda peso! ¿Cuánto pesa? Antes de que todos tuvieran tiempo de responder a su pregunta, una voz vino desde lejos. ¡Oh, Dios mío, mira lo que encontré! Solo han pasado dos días desde que comenzaron las clases, y va en contra de las reglas de la escuela. ¡Qué valiente Gryffindor! Entonces, Snappé con túnica negra apareció frente a todos. Y en su mano, sostenía el cuello de Ronald. ¿Profesor Snappé? ¿Padrino? Estaban atónitos. Snappé también estaba atónito. Entonces, Snappé se enojó. ¿Draco Malfoy? ¿Chen Fan? ¿Qué está pasando con ustedes dos? ¡Maldita sea! Para Snappé, nada podría ser peor que ver a Weasley y Potter patrullando por la noche. Lo que fue aún peor fue que también vio a Chen Fan y Draco, sus dos ahijados. ¿Qué te pasa? Snappé resopló después de preguntar. ¿A qué huele? ¡Maldita sea! ¿Qué hiciste? Snappé dejó caer a Ronald, ignorándolo y dejando escapar un grito mientras caía al suelo. Luego, cuando miró hacia el baño, Snappé se quedó atónito. ¡Maldita sea! Un troll. Snappé dio un paso adelante para ver cómo estaba el troll y se sintió aliviado al ver que estaba inconsciente. Luego se dio la vuelta para verificar la seguridad de Chen Fan, Draco, Hermione y Harry Potter. Nada sucedió después de descubrirlos, excepto que Neville estaba ahora tan asustado que cayó en un estado semiconsciente. Todos los demás parecían estar bien. Snappé respiró aliviado. Escucha, no me importa lo que pase, regresa y descansa de inmediato. En cuanto a tu castigo, me temo que tengo que informar los eventos de esta noche al profesor Dumbledore y a la profesora Mkgonagall. Entonces te castigaré. Chen Fan dijo. ¿Qué pasa con Neville? Snappé miró al semiconsciente Neville, agitó su varita y un alce blanco plateado salió de su varita. Fui a informar a Madame Ponfrey. Chen Fan originalmente estaba pensando en ir a Dumbledore para lidiar con el troll. Pero ahora Snappé está aquí, ahorrándole la molestia. Así que, respiró aliviado y salió junto a algunos amigos. Estaba agotado de haberse acostado esta noche. Necesita un buen descanso. Duerme bien por la noche. A diferencia de anoche, esta noche no sufrió de insomnio. Acostado en la cama, se duermió después de un rato. Al día siguiente estaba muy enérgico y enojado temprano en la mañana. Pero descubrió que Draco, que vivía en la casa de al lado, no tenía espíritu y era levil. Buenos días, Draco. Draco bostezó y dijo en un tono vago. Buenos días. Entonces se enteró. Excepto él, todos los demás que participaron anoche parecían deprimidos. Debido a lo sucedido anoche, la amistad entre ellos ha aumentado. Todo el mundo se ha acostumbrado a que Chen Fan interactúe con Harry Potter y Hermione de vez en cuando en los últimos dos días. De hecho, el resultado final de la gente está bajando poco a poco. Por ejemplo, si Chen Fan solo les dijera algunas palabras antes, otros Gryffindors desconfiarían de si Chen Fan iba a ser dañino para el Salvador. Pero ahora, Chen Fan ya está sentado en la larga mesa de Gryffindor y nadie tiene sentido. Lidan incluso cedió su puesto a Chen Fan. Gracias. Chen Fan asintió hacia él. Luego miró a sus amigos perezosos. Chen Fan preguntó. ¿Qué pasa? Ronald dijo abatido. Ya terminé. La profesora Mkgonagall escribió una carta a mi madre. Supongo que mi madre me enviará una carta regañándome hoy. Draco también estaba molesto porque Snape también le envió una carta a Lucius. Supongo que no hay nada bueno que decir al respecto. Hermione y Harry no descansaron lo suficiente porque estaban demasiado emocionados. Después de todo, no todos pueden ser como Chen Fan. Después de pasar por tantas cosas, todavía puede estar tan tranquilo. Por lo tanto, entre estas personas, el único que no solo descansó bien y el que duerme profundamente sin ninguna carga mental o estrés es Chen Fan. Ronald usó enojado la barbacoa como un calmante para el estrés y se la metió en la boca. ¿Cómo es eso? Tal vez mi madre no envíe la carta. Acaba de terminar de hablar. George y Fred aparecieron detrás de Ronald uno por uno, dándole palmaditas en el hombro afectuosamente. Hola chicos, sabemos todo sobre su aventura de anoche. No tiene sentido, no nos notificaste. Otro repitió. Sí, no sabemos de algo tan interesante. Chen Fan terminó la papilla y calculó que el búho llegaría pronto. Guiñando un ojo a George y Fred. Créeme, no quieres saber las consecuencias. Tan pronto como terminó de hablar, decenas de miles de búhos volaron desde afuera. Uno de ellos, un búho de aspecto viejo, entró torcido. Dejó caer una carta con una cubierta roja frente a Ronald. Luego tropezó y salió volando. ¿Carta aullante? Los hermanos gemelos tragaron saliva al unísono. Los dos eran realmente hermanos y se tocaban la cabeza con la misma frecuencia. Luego todos dijeron al unísono. En realidad, todavía tenemos algo que hacer, vamos primero. Buena suerte para ti, hermano. Después de decir eso, ignoraron la mirada de Ronald en sus ojos y huyeron lo más rápido que pudo. 011 crisis en las lecciones de vuelo. ¿Qué debo hacer? Ronald parecía muy nervioso. Obviamente. No quería abrirla. Tanto es así que Chen Fan tuvo que recordarle. Ronald, tienes que saber las consecuencias de no abrir la carta rugiente. Ronald, punto, punto, punto. ¿Cuáles son las consecuencias? Harry realmente no lo sabía. Realmente no sabía mucho sobre el mundo mágico. Chen Fan explicó en voz baja. Si no lo abres en unos minutos, si lo retrasas un minuto, cuanto más fuerte sea el rugido, más gente lo escuchará. Esta vez Harry Potter también miró a Ronald con ojos comprensivos. Ronald miró a sus amigos con lástima y luego abrió la carta con manos temblorosas. La voz enojada de la señora Wesley gritó de inmediato. Ron. Wesley. Estoy tan decepcionado de ti. Te quedaste despierto en medio de la noche para luchar contra el troll. Nos preocupaste a tu padre y a mí. Al mismo tiempo, escuchamos que trajiste a otros amigos contigo. ¿No sabes lo peligroso que es esto? Si vuelves a cometer errores similares, no nos culpes por dejarte abandonar la escuela. Después del rugido, la letra del rugido rojo comenzó a emitir humo verde. Luego se quemará automáticamente. Ronald se quedó con una mirada apagada en su rostro. Se sentó sin comprender en su asiento, escuchando desesperadamente la risa de las personas a su lado. Ya terminé. Chen Fan lo consoló. No seas tan pesimista, al menos hoy tenemos lecciones de vuelo. De hecho, las lecciones de vuelo de Ronald deberían estar bien, después de todo, también será miembro de Kidich en el futuro. Pero ahora Ronald está aún más triste después de escuchar lo que dijo Chen Fan. Siento que estoy demasiado avergonzado para ver a alguien. Harry Potter todavía estaba pensando en tratar de consolarlo, pero lo que dijo fue. Si Ronald, no estés triste, al menos este no es el peor plan. Ronald preguntó débilmente. ¿Qué? ¿Cuál es el peor plan? Harry Potter dijo. Después de las lecciones de vuelo al mediodía de hoy, tenemos que ir a la oficina de Dumbledore. La profesora Mkgonagall y el profesor Snape probablemente nos van a castigar. Ronald... Ronald está aún más desesperado ahora. Gracias Harry, por favor deja de hablar. Ronald suspiró impotente, se puso de pie y salió abatido. Harry Potter todavía quería seguirlo. Chen Fan lo detuvo. Olvídalo, déjalo solo por un tiempo. Parece que Ronald aún no puede aceptarlo. Harry también miró la espalda de Ronald con simpatía. Por primera vez, me siento muy feliz. Al menos no hay letras aulladoras. Chen Fan se encogió de hombros con impotencia. Terminé un abundante desayuno. Para ser honesto, Chen Fan todavía está muy nervioso por la próxima lección de vuelo. Después de todo, esto es diferente de la magia, y nunca lo ha probado. Chen Fan siguió a todos a la hierba. La profesora que les daba lecciones de vuelo era la señora Och, que tenía el pelo corto y castaño claro. Rápidamente caminó hacia el centro y preguntó en voz alta. En mi clase, espero que todos me escuchen y no monten una escoba sin permiso. Si te atrapan, no querrás saber las consecuencias. Está bien, ahora todos ponen sus manos en el palo de escoba y hablan con emoción. Chen Fan puso su mano frente a la escoba y dijo en voz alta. Levántate. La escoba de repente se puso de pie y alcanzó la mano de Chen Fan conscientemente. Y el lado de Harry Potter fue igualmente suave. Después de eso, Draco mantuvo la cabeza en alto y dijo con orgullo levántate. También fue sin problemas. Es solo que Ronald y Hermione tuvieron un pequeño problema. Ronald era claramente un poco mejor que Hermione. Después de intentarlo varias veces, conseguí con éxito la escoba. Hermione miró el éxito de Chen Fan con incredulidad. ¿Cómo lo hiciste? Chen Fan explicó pacientemente. Solo dilo en voz alta y exprésalo con algo de emoción. Hermione lo intentó varias veces más antes de tener éxito. Sí, bien. La señora Ocha sintió. Después de que todos recibieron la escoba, dijo. Ya que todos han ganado la escoba, escuchen lo que digo ahora. Todos, súbanse al palo de escoba. Contaré hasta uno, dos, tres, y luego te irás. Uno, dos, justo cuando la señora Ocha estaba a punto de gritar tres, ocurrió un accidente. Porque el partido de Kidich está a punto de comenzar. Por lo tanto, todas las universidades importantes están trabajando arduamente para practicar. En este momento, a menudo se produce una competencia por el espacio. Así que no fue una sorpresa cuando Slytherin y Gryffindor se enfrentaron y comenzaron a pelear por el espacio. En este momento, no sé quién lanzó el cuafle. No es sólo una cuafle. Una de estas cosas es suficiente. Sin mencionar que hay al menos tres de ellos. Siguen chocando en el cielo. Está a punto de volar hacia los estudiantes de primer año. Vaya. Fullido. Vi dos cuafles en el cielo, volando hacia Chen Fan y Harry Potter como locos. La primera vez que escaparon. Pero este cuafle es como pegamento, se adhiere a ellos con fuerza. Harry, súbete a la escoba. Chen Fan gritó y se subió a la escoba. La escoba lo llevó volando hacia el cielo. Por otro lado, Harry Potter también montó el palo de escoba sin problemas. Chen Fan se sintió un poco nervioso cuando se subió a la escoba por primera vez. Pero a medida que se elevaba en el aire, su nerviosismo se calmó gradualmente. Sin embargo, en este momento, otro cuafle voló hacia él nuevamente. Ahora, Chen Fan tiene dos cuafles aquí. Yo. Chen Fan casi maldijo y se escondió a un lado. Los dos cuafles chocaron y aparecieron chispas en ambos. El lado de Harry tampoco lo estaba pasando bien. Justo cuando respiró aliviado, otro cuafle salió de la nada y voló hacia él. Los dos volaban aquí y allá, haciendo que la gente de abajo pareciera nerviosa. Incluso la pelea fue más tensa que ellos. Señora Otsch. Hermiona llamó. ¿Hay algo que puedas hacer? El rostro de la señora Otsch cambió de ira por la situación. Agita tu parita directamente en la cuafle. Con un van, uno se resolvió. Pero los otros dos seguían volando. Son muy rápidos y, de hecho, es difícil derrotarlos a todos. Lo que es aún más aterrador es que esos dos cuafles no saben lo que está pasando. Sigue persiguiendo a Chen Fan y a Harry Potter. Esta escena asustó a los miembros de los equipos de Slytherin y Gryffindor. Maldito. ¿Qué pasa? Después de estar aturdido por un tiempo, el capitán de Gryffindor le dijo al capitán de Slytherin. No peleemos más. Las personas son importantes, tírales el bate rápido. Después de que Gryffindor terminó de hablar, rápidamente se subió a su escoba y trató de darle el bate a Harry Chen Fan. Slytherin miró hacia arriba y no se quedó atrás. También envía a alguien para que le entregue un bate a Chen Fan. Lo atrapé. Mientras Chen Fan evitaba la cuafle, esquivó hacia la derecha. La escoba completó maravillosamente una rotación de 45 grados en el aire. Entonces, recibí el bate sin problemas. Solo tienes que golpear la cuafle con un palo. El lado de Harry fue igual de bien. Al ver esto, Hermione no pudo evitar alegrarse por ellos. Genial, todos lo atraparon. Ronald estaba igualmente nervioso. Vamos, estarán bien. Draco miró a Ronald con tristeza. Tonterías, por supuesto que estarán bien. Y mientras hablaban, la forma del cielo cambió de nuevo. Los dos cuafles eran como el invencible Shiaokian, tratando de golpearlos desde todos los ángulos una y otra vez. Para entonces, ya habían volado 10 millas. Si caes desde esta altura, incluso si no mueres, probablemente te lesionarás. La señora Ots quería llamar a alguien, pero también le dolía la cabeza pensar en cómo controlar la cuafle. Justo cuando estaba a punto de irse, vio al profesor Snape y a la profesora Mkgonagall llegar a toda prisa. Gracias a Dios que estás aquí, veamos qué está pasando con esta cuafle. Snape y la profesora Mkgonagall fruncieron el ceño cuando vieron la situación frente a ellos, y cada uno agitó sus varitas. En este momento, los dos cuafles en el cielo los golpearon a los dos nuevamente. Chen Fan le recordó a Rui. Ten cuidado, la profesora Mkgonagall y el profesor Snape ya están aquí. Hagamos que estos dos cuafles choquen juntos para que puedan ser destruidos juntos. Contaré 1, 2, 3, vayamos a izquierda y derecha. 1, 2, 3. Tan pronto como Chen Fan terminó de hablar, las dos escobas en el cielo se deslizan maravillosamente a través del arco y luego vuelan hacia ambos lados. Los dos cuafles chocaron entre sí. Durante este periodo, Pu y la profesora Mkgonagall aprovecharon la oportunidad para tomar medidas. Dos rayos de luz volaron hacia la cuafle uno tras otro. Bang bang. Dos sonidos. En pedazos. Están a salvo. 012 Hermione enojada. Genial. Abajo, Draco, Hermione y Ronald no pudieron evitar aplaudir. Los otros Slytherins y Gryffindors también agitaron sus brazos para señalarlos. Chen Fan y Harry se deslizaron por el cielo nuevamente, y ahora bajaron. Cuando bajó, no solo estaban el profesor Snape y la profesora Mkgonagall, sino también Madame Pomfrey que había sido convocada por ellos. Madame Pomfrey insistió en que Chen Fan y Harry debían ir a un chequeo. Incluso si Chen Fan explicó con una sonrisa que estaba bien en absoluto. No hubo heridos en absoluto. Madame Pomfrey todavía insistía en tirar de él para un chequeo. No, debes hacer un chequeo. Bueno, profesor Snape y profesora Mkgonagall, los derribaré primero. Chen Fan, punto punto punto. ¿Nadie le ha preguntado cuáles eran sus deseos? Está muy bien. Snape y la profesora Mkgonagall claramente no tenían ningún problema con esto. Hizo un gesto con la cabeza hacia Pomfrey. Gracias por su arduo trabajo, Madame Pomfrey. Después de revisarlos, envíalos directamente a la oficina de Dumbledore. Pomfrey obviamente no quería que Chen Fan y Harry Potter tuvieran que ir y venir después de pasar por tanto. Pero Snape mencionó a Dumbledore. Pensé que era un asunto importante, así que no tuve más remedio que aceptar. Chen Fan y Harry Potter siguieron a Madame Pomfrey al ala del hospital. Al entrar en el castillo a través de la puerta de cristal, conocen a Quirrell. Maldita sea. Chen Fan se sintió enojado. Sabía que no era tan simple. Quirrell aparece aquí, tiene más sentido. Simplemente no sabía que este tipo se estaba volviendo loco. No solo atacó a Harry, sino que también tenía esos pensamientos sobre él. Mientras Chen Fan pensaba, ya habían llegado al ala médica. Madame Pomfrey ya había empezado a examinarlos. Después de su inspección, resultó que ambos estaban bien. Madame Pomfrey respiró aliviada. Pero aún así les dio a cada uno de ellos una taza de agua humeante con chocolate. Bebe esto, querido muchacho. ¡Qué bendición! Afortunadamente, no te pasó nada. ¿Qué harías si algo sucediera? Murmuró Madame Pomfrey mientras empezaba a preparar de nuevo la medicina. En el ala del hospital, también vieron a Neville acostado en la cama. Aparentemente, parecía estar de mejor humor. Pero todavía se ve bastante deprimido. Chen Fan se acercó a él y le preguntó. ¿Neville, estás bien? En ese momento, Madame Pomfrey trajo la medicina asignada a Neville. Gracias a Dios, este niño no tiene mayores problemas, pero su espíritu puede ser estimulado. Harry no pudo evitar sentirse ansioso. Entonces, ¿qué puede hacer bien? Madame Pomfrey también estaba impotente. No sé sobre esto, depende de él. Si es rápido, descansa dos o tres días y estarás bien. Chen Fan le dio unas palmaditas en el hombro a Neville después de escuchar esto. Le susurró al oído. Está bien, estarás bien. También tienes que creer en ti mismo, eres genial. Después de decir esto, Chen Fan y Harry Potter se fueron. Tenían que ir a la siguiente ola. La oficina de Dumbledore. Lo que no sabían era que estaban en el campo de Kidich en este momento. Por su culpa, hubo una gran pelea. Chen Fan y Harry Potter acaban de irse. A la defensiva, Ward, el capitán de Slytherin y Gryffindor, corrió hacia Snape y la profesora Mkgonagall. Primero, expresó sinceramente sus disculpas. Luego explicó la situación. Sus dos equipos se enfrentan ahora al mismo problema, los antiguos jugadores se están graduando. Jubilarse pronto. Y ahora los miembros suplentes del equipo no han sido seleccionados. Acabo de ver el nivel de Chen Fan y Harry Potter, y quieren que se unan al equipo. Snape se negó sin pensar. ¿Estás bromeando? Imposible. La profesora Mkgonagall lo persuadió. Oh, profesor Snape, en realidad las cosas no son tan absolutas. Como puedes ver, ambos tienen muy buenas habilidades de conducción. Aceptaré esta solicitud. Después de que la profesora Mkgonagall terminó de hablar, los dos estaban naturalmente muy felices. Gracias profesor Mkgonagall, gracias profesor Snape. Snape, punto punto punto. Maldita sea. Todavía no ha accedido. No sabía en qué estaba pensando, y su rostro era serio y feo. Está bien dejar que Chen Fan y Potter se unan. No había que esperar a que el capitán de su propia academia y Wood lo vitorearan. Las palabras de Snape se apagaron de nuevo. Pero hay que mantenerlos a salvo. Por cierto, el error que ustedes dos cometieron hoy, vayan y escribanme una carta de disculpa de 10 centímetros de largo cada uno. Mañana, pensando en el próximo partido de Kidditch, Snape volvió a cambiar de opinión. Puedes quedarte en mi oficina durante una semana después del partido de Kidditch. ¿Está bien? Pensando en esto, este debería ser el mayor paso atrás que Snape haya hecho. Por supuesto que no tienen ningún problema. Snape y la profesora Mkgonagall se fueron con caras oscuras. Antes de irme, no me olvidé de pedirle a Ronald, Hermione y Draco que fueran a la oficina de Dumbledore después de clase. Ronald suspiró. Oh, hemos terminado. Draco lo fulminó con la mirada. ¿Puedes dejar de ser tan pesimista? ¿Tan mal están las cosas? Ronald dijo con tristeza. ¿No es lo suficientemente malo? El profesor Dumbledore definitivamente deducirá todos nuestros puntos. Varias líneas negras cruzaron la frente de Hermione. Tosió un par de veces. Ejem, no creo que el profesor Dumbledore hiciera tal cosa. ¿Pero no crees que algo anda mal? Ronald se tocó la cabeza con confusión en su rostro. ¿Qué pasa? Acabas de hacer una excepción y permitir que los estudiantes de primer año se unan al Kidditch. Draco puso los ojos en blanco. Idiota, por supuesto que ese no es el problema. ¿Pero por qué el Kidditch es tan terco que simplemente los persigue a los dos? Hermione asintió. Sí, eso es lo que quería decir. Ronald, punto punto punto. La cara de Ronald de repente se puso fea después de ser regañado por Draco. Malfoy, ¿soy demasiado irrespetuoso contigo? ¿A qué te refieres? ¿A quién llamas idiota? Malfoy resopló. Quien reacciona tan fuerte es un idiota. Ronald apenas podía controlarse. Se sonrojó y estaba a punto de replicar. Pero Hermione no pudo soportarlo más. Está bien, ustedes dos. Deja de hablar. Ronald, creo que Draco tiene razón, la apariencia de este cuafle está bastante mal. Ronald dijo. ¿Qué pasa? Kidditch, lo entiendo. La cuafle está tan fuera de control. Esto no puede ser controlado por humanos. Draco negó con la cabeza y dijo con mucha firmeza. No, eso no es el caso. Incluso si es un cuafle, debería tener su propia trayectoria. Estamos a cierta distancia del campo de práctica de Kidditch. Si es normal, ¿cómo voló la cuafle aquí? Hermione también pensó que la idea de Draco era buena. Sí, yo también lo creo. Es más, si la señora Otsch les permite entrenar aquí, debes saber que están a salvo aquí. Ronald sintió que estaban armando un escándalo con un grano de arena. ¿Qué pasa con Hermione? ¿Estás haciendo demasiado alboroto? Hermione gritó. ¿Haciendo un escándalo con un grano de arena? Ronald. ¿De verdad piensas eso? Chen Fan y Harry casi fueron asesinados por esos tres cuafles, ¿y de verdad dijiste que estoy haciendo un escándalo con un grano de arena? Eres tan irrazonable. Hermione ignoró a Ronald hasta el final de la clase. Después de clase, fue enojada a la oficina de Dumbledore. Draco y Ronald no tuvieron más remedio que ir con ella. Realmente no puedo permitirme ofender a una Hermione enojada. 013B a la oficina de Dumbledore. Otra vez esta no es la primera vez que Chen Fan viene a la oficina de Dumbledore. Así que, llevó a Harry a la oficina del director de Dumbledore de una manera familiar. Y se ganó la admiración de Harry. Porque no todo el mundo puede llevarlo a la oficina de Dumbledore con tanta habilidad. De hecho, Madame Ponfrey originalmente quería enviarlos aquí. Pero desafortunadamente, un grupo de pacientes fue enviado a la ala médica. Así que Madame Ponfrey tuvo que tomarse un tiempo para cuidarlos. Afortunadamente, Chen Fan vino aquí y se lo explicó a Madame Ponfrey. Madame Ponfrey le pidió que fuera a la oficina de Dumbledore con Harry. Mientras caminaban hacia allí, Harry Potter parecía muy nervioso. Chen Fan, ¿seremos expulsados? Después de todo, a los ojos de Harry, lo más desafortunado que podría suceder sería ser despedido. Eso significaba que tenía que volver al armario. Pensando en esto, el rostro de Harry no pudo evitar oscurecerse un poco. No te preocupes, amigo. Chen Fan lo consoló. En el lado positivo, si Dumbledore realmente quisiera despedirte, no te habría llamado aquí hoy. Déjame decirte que probablemente tuvimos que llamarnos ayer. Harry Potter sintió que el análisis de Chen Fan tenía sentido. Pero todavía muy nervioso y aprensivo. Con nerviosismo. Llegaron a la oficina de Dumbledore. El viejo director ya los esperaba en la silla con una sonrisa. También se colocaron galletas con chispas de chocolate en la mesa. Frente a la mesa, había varias sillas. Buenas tardes, chicos. Chen Fan y Harry saludaron al mismo tiempo. Buenas tardes. Después de que Chen Fan saludó, tiró de Harry Potter para que se sentara frente a dos sillas de una manera familiar. ¿Nos estás buscando? Dumbledore empujó las galletas. Niños, no se pongan nerviosos. Podemos hablar mientras comemos, para que podamos tener un tema relajado. De hecho, esta frase estaba obviamente destinada a Harry Potter. Chen Fan estaba muy tranquilo, pero Harry Potter estaba un poco nervioso. Gracias, profesor. Harry Potter terminó de hablar y estaba a punto de recibir las galletas. Etcétera. Chen Fan recordó amablemente. Estas galletas contienen tres veces el contenido de azúcar de las galletas comunes. Te aconsejo que no los comas. Di la verdad. Realmente no estaba de acuerdo con el gusto de Dumbledore. Aunque les encantan los dulces, no soportan una comida tan dulce. Realmente. Después de escuchar lo que dijo, la mano de Harry se detuvo en el aire. Dumbledore también mostró una sonrisa de impotencia. Tengo que decir, Chen Fan, que las preguntas que hiciste son muy agudas. Chen Fan se encogió de hombros, solo estaba diciendo la verdad. Pero de esta manera, la atmósfera de la conversación se volvió gradualmente más relajada. Harry Potter ya no estaba tan nervioso. Dumbledore dijo con seriedad. Niños, en realidad quiero encontrarlos y solo quiero preguntarles sobre lo que sucedió ayer. ¿Cómo supiste que Neville estaba en peligro? Chen Fan dijo la verdad. Pehobes nos lo dijo. Harry Potter agregó. Sí, nos dice que Neville está en peligro. Pero profesor, ¿quién liberó al troll? Dumbledore todavía sonrió suavemente. Niños, Pehobes les dijo de qué dirección vino el troll. Harry Potter estaba a punto de responder. No. Chen Fan lo interrumpió. Sí, profesor Dumbledore. Pehobes dijo que le pareció ver una figura, y esa figura llevaba un sombrero grande muy extraño. Pero pasó en un instante, Pehobes no lo vio con claridad. No sabemos si es cierto o no. Dumbledore debe conocer las virtudes de Pehobes. Y las palabras que acaba de inventar pueden servir como un recordatorio para Dumbledore. Eso sería mucho mejor que si solo dijera el nombre de Quirrell. Realmente. Después de que Chen Fan terminó de hablar, Dumbledore obviamente estaba perdido en sus pensamientos. En ese momento, la puerta se abrió. Hermione, Ronald y Draco entraron uno tras otro. Niños, todos ustedes están aquí. Dumbledore los saludó con una sonrisa. Vamos, niños, siéntense. Hermione se sentó junto a Chen Fan. Draco y Ronald tuvieron que sentarse a la derecha de Harry. En esta escena, incluso Harry descubrió que la atmósfera entre ellos no era del todo correcta. Sin embargo, como Dumbledore estaba cerca, no hicieron más preguntas. Pero viendo la situación actual, probablemente haya un conflicto. Profesor Dumbledore, Ronald estaba muy nervioso. Nos van a expulsar. Dumbledore respondió gentilmente. Oh, chico, ¿qué te lleva a tal malentendido? Pero creo que podemos hablar de los detalles de ayer. Niños, ¿cómo lucharon contra el troll ayer? Harry, Hermione y Draco le contaron a Dumbledore todos los detalles. Chen Fan complementó en el costado. Cuando todo estuvo dicho y hecho, esperaron a que Dumbledore bajara. Hijos de un año, lucharon contra un troll y ganaron. En serio, ahora se han convertido en pequeños héroes. Ronald estaba muy feliz de escuchar esto. Y viéndolo así, la expulsión es imposible. De repente me sentí aliviado. ¿En serio, profesor Dumbledore? Draco resopló y le recordó. Quiero decir, Ronald, ¿quieres que te recuerde que casi había terminado cuando te fuiste? Hermione comenzó a dar en el blanco en línea. Se acabó. Ronald, punto, punto, punto. Dumbledore tosió dos veces, rompiéndole en cómoda situación. Ejem. Pase lo que pase, sigues siendo muy valiente. Miró a Ronald que se sonrojaba y dijo. Aunque había terminado cuando Beasley se fue, también planea ir a la escena. El coraje es encomiable, le doy cinco puntos. Por supuesto, Harry Potter, Hermione y Draco, por defender a sus amigos y mostrar lealtad, se agregarán diez puntos a cada uno de ellos. En cuanto a Chen Fan, Dumbledore hizo una pausa deliberadamente. Tiene habilidades sobresalientes, es muy parentoso a una edad temprana y está tranquilo y sereno en momentos críticos. Le daré veinte puntos. Excelente. Dumbledore terminó y les guiñó un ojo. Bueno, chicos, ahora pueden ir a disfrutar de su abundante almuerzo. Si vamos ahora, todavía podemos almorzar. Me temo que si es un poco más tarde, no podremos. Pero Chen Fan, Harry, ustedes dos no tienen su propia escoba, ¿verdad? Chen Fan y Harry Potter asintieron. Dumbledore sonrió significativamente a Chen Fan y Harry Potter. Harry Potter estaba confundido, punto punto punto. ¿Cuál es el significado? 014 Entrenamiento de Kidich. No fue hasta que salieron de la oficina de Dumbledore que todos continuaron la discusión. Ronald respiró aliviado. Realmente no puedo creer que Dumbledore nos haya dejado ir tan fácilmente. Harry Potter asintió con la cabeza. Sí, pero ¿qué quiere decir con preguntar si tenemos escobas? ¿No se les permite a los estudiantes de primer año traer sus propias escobas? Ronald miró a Harry Potter y Chen Fan con envidia. ¿Todavía no lo sabes? Es una bendición disfrazada para ti. El profesor Snape y la profesora Mkgonagall han hecho una excepción y te han permitido participar en el entrenamiento de Kidich. Chen Fan se quedó atónito por un momento cuando escuchó la noticia. ¿Nosotros? Draco se acercó. Sí, te envidio tanto. Pero también puedo ir a las pruebas el año que viene. Hermione resopló levemente desde un lado. Draco parecía haber pensado en algo y encontró una excusa para escapar. Vamos. Hizo un gesto a Chen Fan y a Harry Potter. Harry se quedó atónito por un momento. ¿Eh? Es demasiado tarde. Ronald y Hermione comenzaron a discutir de nuevo. Ronald dijo. ¿Qué quieres decir? Hermione reprimió la ira en su corazón. ¿Qué quiero decir? ¿A qué te refieres? No te importa lo que Chen Fan y Harry hayan sufrido. ¿No crees que estás siendo egoísta? Ronald se sintió confundido. Chen Fan, por favor dime, ¿qué dije mal? Ella es simplemente arrogante e inexplicable. No dejé que la Coafle te persiguiera. Hermione no pudo contenerlo más, miró a Ronald con enojo, se dio la vuelta y salió corriendo. Yo, Ronald miró la espalda de Hermione, sintiéndose muy desesperado. Hermano, no dije nada. Chen Fan le dio unas palmaditas en el hombro a Ronald y estaba igualmente decepcionado con lo que hizo este hombre heterosexual. Hermano, estás equivocado porque no deberías discutir con las chicas. Harry, vámonos. Así que Harry Potter y Chen Fan se fueron. Ronald se quedó solo aturdido. Harry Potter estaba bastante preocupado por Ronald. ¿Está bien si lo dejamos solo? Chen Fan miró a Ronald. Está bien, estará bien por la noche. De hecho, Chen Fan originalmente quería analizar sus propias ideas con ellos. Pero mira a otras personas. Y un ambiente desagradable. Así que abandoné la idea. Planeo esperar hasta más tarde, será mejor. El primer grado es realmente muy relajante. Así que básicamente no hay clases por la tarde. Por la tarde, el capitán de Kidich de Slytherin, Adrian, encontró a Chen Fan y le dijo que lo llevaría a entrenar con él. Y dile las reglas. Aunque Chen Fan ya entendía las reglas. Pero, todavía escuchaba todas las reglas muy seriamente. Adrian está muy satisfecho con la humildad y seriedad de Chen Fan. Debido a que el Kidich es un nombre familiar en el mundo mágico, los magos básicamente conocen las reglas. Así que de acuerdo con las reglas, cuando el capitán les explicó. Por lo general, muy impaciente y ansioso por comenzar a entrenar de inmediato. Pero las reglas no se pueden cambiar. Es posible que los jugadores ya conozcan las reglas. Pero como capitán, Adrian todavía tiene que decirlo de nuevo. De lo contrario, si algo le sucede a alguien, será totalmente responsable. La satisfacción de Adrian con Chen Fan afectó directamente su actitud hacia Chen Fan. Buena habilidad y buena actitud, a quien no le gusta un miembro del equipo como este. Muy bien, Chen Fan. El estudiante de séptimo grado de nuestro equipo se acaba de jubilar este año. Originalmente era un excelente buscador. Ahora, depende de ti reemplazarlo y ser llamado el excelente buscador de Slytherin. Slytherin ha ganado múltiples trofeos de Kidich House seguidos. Esto también está relacionado con la copa universitaria final de la universidad. Así que esta vez solo podemos ganar, no fallar. En realidad, no tenemos que preocuparnos demasiado por Uflepuz y Ravenclaw, solo actuar normalmente. Lo principal es enfrentarnos a Gryffindor, debemos ganar. ¿Entiendes? En cuanto a Harry, Wot también tuvo una conversación similar con él. El significado general es que quiere ganar Slytherin mientras garantiza su propia seguridad. Cabe mencionar que es diferente a la obra original. Harry no era un buscador, sino un golpeador. Wot pensó que tenía una postura genial cuando jugó Kwarfle hoy. Harry instantáneamente sintió un gran peso sobre sus hombros. No te preocupes. Chen Fan también cerró el puño. Está bien. Deryan le dio unas palmaditas en el hombro a Chen Fan. Vamos a la cancha de entrenar. Estoy buscando específicamente una nota del profesor Snape hoy. Con respecto al Kiddich, Pu no dijo nada en la superficie. Pero en realidad me lo tomo muy en serio. De lo contrario, a Chen Fan no se le permitiría ingresar al Kiddich. Por el lado de Harry, Wot también dijo. Vamos, le pedí a la señora Ots que aprobara la nota por mí. No deberíamos encontrarnos con Slytherins esta vez. Dicho esto, también caminaron hacia el lugar. Una buena jugada es peor que una jugada inteligente. Así que, qué casualidad. Deryan trajo a Chen Fan y Wot trajo a Harry Potter. Los cuatro se encontraron con los ojos abiertos. Deryan frunció el ceño y dejó la caja que contenía la pelota en su mano. Gryffindors, ¿qué estás haciendo aquí? Wot pensó en lo que había sucedido durante el día y se sintió enojado. Deryan, ¿dónde está tu cara? Tenemos la aprobación de la señora Ots, pero no deberías venir. Después de escuchar esto, Deryan también se enojó. Pero, todavía necesitamos la nota del profesor Snape. ¿Quieres echar un vistazo? Al ver que estaban a punto de pelear, Chen Fan tosió rápidamente un par de veces. Y que, creo que el lugar es bastante grande. De todos modos, somos solo nosotros cuatro. ¿Por qué no entrenamos juntos y progresamos juntos? Deryan nunca había pensado en esto, ¿entrenar con un Gryffindor? Harry Potter llamó la atención de Chen Fan y lo ayudó a hablar. Ah, sí, creo que lo que dijo Chen Fan es correcto. En realidad, el campo de entrenamiento es tan grande que podemos unirnos. ¿Verdad? Deryan, punto punto punto. Madera, punto punto punto. Chen Fan vio que la expresión de Deryan se había suavizado y rápidamente golpeó mientras el hierro estaba caliente. Y acabas de tener una pelea durante el día por el lugar. Harry Potter y Chen Fan son como una conversación cruzada, tú dices una cosa y yo digo la otra. A eso se le llama suavidad. Después de que Chen Fan terminó de hablar, Harry Potter dijo. Y acabas de prometer a la profesora Mkgonagai y al profesor Snape que no pelearás. Chen Fan continuó. Si volvemos a pelear por este asunto, el profesor Snape ha dicho que preferiría renunciar al trofeo que dejarnos jugar. Harry afirmó. Sí, la profesora Mkgonagai también dijo esto. Está bien, ¿verdad? Woody y Deryan se miraron con incertidumbre. Incertidumbre. Realmente va al cielo. Nunca pensé en esta vida que Slytherin y Gryffindor todavía podrían practicar Kidditch juntos. ¿No es esto un sueño? Pero en realidad. Chen Fan hizo esto muy a propósito. Su propósito al hacer esto era en realidad cambiar la situación existente de Slytherin y Gryffindor en pequeñas cosas. En realidad, él lo sabe. Para juzgar la calidad de una persona, no puedes simplemente mirar la universidad de la que proviene. Esto puede llegar a ser muy estrecho de miras. Hay gente buena en Slytherin, y no es que Gryffindor no haya tenido su parte de traidores. Entonces, ¿no es Peter un Gryffindor adecuado? Por lo tanto, juzgue lo que está bien y lo que está mal de una persona en función de su formación académica. Hace mucho tiempo que debería haberlo hecho. Eso no tiene sentido. Juzgue por todo esto. Ahora está haciendo todo lo posible para que las pequeñas serpientes y los pequeños leones coexistan pacíficamente. Poco a poco entren en contacto entre sí. Así que, media hora después, él y Harry Potter comenzaron a entrenar juntos. Por supuesto, decir que están juntos es dividir el campo de Kidditch en dos partes. Una de las partes se ocupa de parte de la formación. Nadie cruza la línea. 015 la rata de Ronald. Originalmente, Chen Fan no tenía intención de hacer que Slytherin y Gryffindor fueran muy buenos. Después de todo, han estado luchando durante cientos de años. Entonces, para este resultado, ya se considera muy bueno. Pero, también aparecieron desventajas. La gente puede controlarlo, pero no la pelota. Por ejemplo, el cuafle, su movimiento no es fácil de controlar. Por lo tanto, la cuafle del lado de Chen Fan regresa allí de vez en cuando. El lado de Harry también volvía al lado de Chen Fan de vez en cuando. En este momento, Chen Fan, naturalmente, lo ayudará y lo llamará. Harry también estaba muy entusiasmado por ayudar. Esto fue de ida y vuelta, y no sé cuándo, el entrenamiento solo se convirtió en entrenamiento para dos personas juntas. Se acordó que una persona sería la mitad del campo de entrenamiento, pero dos personas correrían juntas. Derian no pudo soportarlo al principio, pero vio a Chen Fan jugando bien. He entrado completamente en el estado. Sabiendo que este no es el momento de molestarlo, deje que Chen Fan continúe entrenando y dominando las habilidades para que puedan ganar. La madera tiene el mismo plan. Así que, por varias razones, ni Woad ni Derian se detuvieron. En su lugar, deja que Chen Fan y Harry continúen entrenando. Y Chen Fan y Harry están trabajando juntos aún mejor. Han estado practicando del día a la noche, y todavía están interesados. Chen Fan y Harry se bajaron de la escoba a regañadientes hasta que tuvieron que regresar. De hecho, no solo cooperaron bien en este momento. Incluso Woad y Derian, sorprendentemente, cooperaron muy bien entre sí. Chen Fan y Harry también terminaron el entrenamiento con sentimientos de insatisfacción. Tan pronto como entraron en el castillo, Hermione fue llevada directamente al salón de Gryffindor. Chen Fan, Harry, tengo una idea que contarte. En la sala común, Hermione parecía seria. Ronald resopló incrédulo después de escuchar esto. Hermione respiró hondo. ¿Qué quieres decir? Ronald replicó. ¿Qué quieres decir con mí? ¿A qué te refieres? Chen Fan, Harry y Hermione quieren que dejes el kidditch. Harry se quedó atónito cuando escuchó esto. Hermione, esto no puede ser. Ronald aplaudió. Mira, te lo dije, no puede estar de acuerdo. Hermione parecía preocupada. Chen Fan, Harry, ahora no es el momento de hablar de esto. Siento que alguien aquí quiere hacerte daño. Lo de Quaffle es un ejemplo, así que no creo que debas participar en el entrenamiento todavía. Chen Fan dijo. Lo sabemos y prestaremos atención. Ronald, tengo una pregunta. Escuché que tienes una rata como mascota llamada Scavers. ¿Puedes mostrármelo? Ronald estaba atónito, obviamente no esperaba que el tema cambiara de kidditch a él. Ah, dijo, sí, sí, pero no lo traje aquí este año. Todavía está en la madriguera, ¿cómo conoces a Ban Ban? Chen Fan también estaba atónito. No lo trajiste, lo mencioné cuando los gemelos se quejaron. Creo que es gracioso, vivió en tu casa durante 12 años, no es así. Normalmente, los ratones no viven tanto tiempo, ¿verdad? Al ver que se mencionaba el tema que le interesaba, Ronald también se interesó. No me digas, si no lo mencionaras, no le habría prestado atención. ¿Te lo han dicho George y los demás? Chen Fan se encogió de hombros y dijo. Eso no es cierto, pero teniendo en cuenta que originalmente era la mascota de Paxi, de hecho lo fue hace más de 12 años. ¿Cuándo lo traerás? Quiero verlo. Después de que Chen Fan terminó de hablar, miró a Harry significativamente, haciendo temblar a Harry Potter. Hermione no pudo evitar toser un par de veces cuando los vio discutiendo sobre Scavers. Todavía estoy tratando de persuadirlos para que dejen el Kidich. Chen Fan encontró una razón por la que la hora del toque de queda se acercaba pronto y tenía que regresar, por lo que evacuó primero. Al día siguiente era la clase de pociones de Snape, y la esperaba con ansias. Durante la clase del día siguiente, Chen Fan fue el primero en llegar. Tiene una cosa más importante que hacer. Encuentra el misterio del príncipe, el viejo libro de pociones de Snape. Este libro contiene ideas y contenido muy detallados. Cuando Chen Fan fue a buscarlo al gabinete, en realidad fue con la actitud de probarlo. No esperaba conseguir ese libro. Chen Fan tocó la portada del nuevo libro y la portada del libro antiguo al mismo tiempo. Así que, las portadas de los dos libros se intercambiaron al mismo tiempo. La portada del libro antiguo se ha cambiado para que parezca un libro nuevo. Tan pronto como Chen Fan terminó todo esto, Draco y Hermione entraron uno tras otro. Chen Fan estaba bastante sorprendido de que entrarán los dos. ¿Dónde están Harry y Ronald? Hermione dijo enojada. No lo sé. Draco apartó silenciosamente a Chen Fan. Hermione y Ronald tuvieron una pelea y todavía están en desacuerdo. Chen Fan, punto punto punto. Pensé que Harry y Ronald llegarían pronto. Sin embargo, hasta que Snape entró, no había señales de ellos. Cuando Snape descubrió esto, parecía muy infeliz. Parece que nuestro salvador puede pensar que es muy capaz y no necesita escuchar sermones. 10 puntos de Gryffindor por su arrogancia. Tan pronto como Snape terminó de hablar, Harry Potter y Ronald aparecieron en clase jadeando. Justo cuando escuché las palabras de Snape, mi rostro de repente se puso pálido. Después de clase, Hermione no pudo evitar quejarse. ¿Qué está pasando con ustedes dos? ¿Seguirás perdiéndote después de caminar durante tanto tiempo? En ese momento, habían llegado al corredor del castillo. Harry dijo con miedo persistente mientras caminaba. No pensarás en lo que Ronald y yo vimos. El rostro de Ronald se puso pálido. Es un perro. Draco se rió entre dientes. Dije, Wesley pelirrojo, ¿por qué eres tan tímido? ¿Es solo un perro y estás asustado? Ronald escupió una frase con saña. Ese perro tiene tres cabezas. Si vieras a ese perro, no estarías tan tranquilo. En este punto, Chen Fan ya entendió. Deben haber visto a la mascota de Hagrid, un perro grande con tres cabezas. Parecía que incluso si aparecía, sucedería lo que se suponía que iba a suceder. Es solo una cuestión de orden. Ronald dijo enojado. Realmente no entiendo cómo Dumbledore pudo dejar entrar algo tan peligroso. Chen Fan accidentalmente hizo la sugerencia. Probablemente vino a proteger algo. Una vez vi en la televisión que en situaciones como esta, no solemos tener que proteger algo importante. Así que sugiero que echemos un vistazo de nuevo para ver qué está protegiendo. ¿Qué tal esta noche? 016 Hagrid Scabin. Ejem Ronald estaba bebiendo agua. Al escuchar la sugerencia de Chen Fan, me atraganté. De ninguna manera, ¿estás bromeando? Chen Fan, esto es demasiado peligroso. Ronald estaba ansioso por expresar su posición. Draco resopló. ¿Peligro? Creo que tienes miedo. Ronald... Punto punto punto. El ambiente parecía un poco incómodo. Chen Fan preguntó con seriedad. ¿Realmente no te preguntas por qué hay tres perros grandes en Hogwarts? Él no lo cree. En realidad, él lo sabe. Pero para no cambiar la situación general, lo más que podía hacer era insinuarlos. Pero algunas palabras no se pueden decir directamente. Como era de esperar. Después de que terminó de hablar, Harry Potter estaba ansioso por intentarlo y expresó que quería volver allí por la noche. Hermione, que siempre fue cautelosa, no tuvo objeciones. La idea de Draco era que quería ver qué estaba haciendo Dumbledore. En resumen, no tenía ninguna objeción. Ronald vio que todos querían ir. Después de un momento de silencio, no tuvo más remedio que aceptar. Está bien, iré. Aunque creo que estás realmente demasiado preocupado. Harry Potter pensó por un momento y dijo. ¿Ronald, tienes miedo? Draco se burló. ¿Todavía tienes que decirlo? Debe serlo. La cara de Ronald se puso roja. ¿Quién dijo eso? No tengo miedo. Solo vete. Chen Fan dijo. No es seguro si vamos directamente. Tenemos que encontrar una manera de llegar allí de manera segura. Tan pronto como Chen Fan dijo esto, todos se quedaron en silencio. Hermione se hizo eco de él. Lo que dijo Chen Fan tiene sentido, pero solo tenemos una tarde y ni siquiera conocemos la raza del perro. Me temo que es demasiado tarde para ir a la biblioteca. Sí. Draco estuvo de acuerdo. Harry Potter sugirió. Podemos preguntarle a Hagrid. ¿No está muy familiarizado con estos animales? Varias personas tomaron una decisión y se dirigieron directamente a la cabaña de Hagrid. Quien diría que incluso antes de llegar a la puerta, escuché el rugido de un dragón que venía del interior. Luego se oyeron los ladridos de los perros y la voz de Hagrid. Oh, buen chico, no te pongas nervioso, me has quemado la barba. Chen Fan y otros se miraron. Uy, nos olvidamos del dragón. Parece que la conmoción es bastante grande. Mientras hablaban, se acercaron y llamaron a la puerta. Cuando Chen Fan llamó a la puerta, la habitación se quedó en silencio por un momento. Inmediatamente después, hubo otra conmoción en el interior. Después de un rato, la voz alerta de Hagrid vino desde adentro. ¿Quién? Mientras hablaba, abrió la puerta y vio a Chen Fan y a Rui. Cuando Hagrid vio a Draco, sus ojos temblaron. No había olvidado que Draco quería que le entregara el dragón. Pero al final no dijo nada y se giró hacia un lado para dejarlos entrar a todos. La casa de Hagrid ahora es un caos. Sobre la mesa, un dragón en miniatura estaba de pie sobre ella, escupiendo fuego constantemente. Los muebles de Hagrid estaban hechos un desastre. Chen Fan suspiró, agitó su varita y usó limpiar. Entonces, sonó un sonido metálico. Muchos objetos destruidos comenzaron a regresar espontáneamente a sus lugares originales. Hagrid miró a Chen Fan con gratitud. Gracias. Eres realmente el mago más inteligente a tu edad. Mi bebé no te asustó, ¿verdad? Ronald señaló al dragón. ¿Quieres decir que es tu hijo? Hagrid, ¿tú, por qué todavía tienes este dragón? Los ojos de Hagrid miraron de forma poco natural. Ejem, sí, en realidad se comporta muy bien. ¿Ves lo lindo que es? Tan pronto como Hagrid terminó de decir esto, el dragón de repente escupió fuego en la barba de Hagrid. Entonces, la barba de Hagrid inmediatamente comenzó a humear. ¡Oh, Dios mío! Gritó Ronald. Chen Fan volvió a agitar la mano. El agua clara es como un manantial. Un chorro de agua de manantial salió de su varita, lo que puede considerarse como un rociador de la barba de Hagrid. Hagrid, esto es demasiado peligroso. Ahora incluso Hermione no podía estar de acuerdo con el enfoque de Hagrid. Mira, esta cosa no se puede colocar en la escuela en absoluto, es demasiado peligrosa. Hagrid dijo vacilante. Este pequeño es tan lindo. Además, acaba de nacer y me dejó, pero todavía está vivo. Ronald no pudo evitar gritar y le recordó. Hagrid, tienes que saberlo, este es un dragón. Maldita sea. No importa lo pequeño que sea, sigue siendo un dragón. ¿Cómo es que en la boca de Hagrid, se convierte en un niño débil que no puede cuidar de sí mismo? Aunque Chen Fan quería contarle a Hagrid sobre el perro de tres cabezas en este momento. También está el asunto de la piedra filosofal. Pero por ahora, parece que deberíamos lidiar primero con este dragón. Hagrid, de acuerdo con las reglas, no se permite criar dragones. Aunque Hagrid generalmente no estudia, esta vez dijo plausiblemente. Es una regla que los dragones no están permitidos en casa, pero esto es Hogwarts. Maldita sea. El problema es que las personas que recetaron el problema pueden no haber pensado que alguien mantendría un dragón en la escuela. Chen Fan tosío de nuevo. Bueno, Hagrid, en realidad podemos entender tu estado de ánimo. Pero de hecho es muy peligroso para ti hacer esto, y fácilmente puede dificultarle las cosas al profesor Dumbledore. Mira, solo unos pocos de nosotros sabemos que has criado un dragón hasta ahora. Pero el fuego no se puede contener en el papel. Este chico todavía es joven ahora. ¿Qué pasará cuando crezca? Si lo vuelves a poner en la escuela, los estudiantes no estarán seguros. Analízalo desde la perspectiva de la escuela, los estudiantes y Dumbledore. Hagrid estaba realmente conmocionado. Pero, ¿a dónde puedo enviar a este pequeño? No me preocuparé si lo tiras. Draco dijo. Bueno, por el bien de Chen Fan, ¿por qué no ponerlo en Malfoy Manor temporalmente? A Harry Potter asintió. Confiable. ¿Qué fiable? Chen Fan lo negó sin pensar. Draco, los dragones no están permitidos en la familia. Además, el viejo Malfoy no lo permitirá. Draco recordó que Lucius realmente estaba pasando por un momento difícil con esto, por lo que no tuvo más remedio que darse por vencido. Esta sugerencia no funcionará. Es difícil para todos. Los ojos de Ronald se iluminaron. En realidad, puedes ponerte en contacto con mi hermano Charlie. Su especialidad está relacionada con los dragones. Puedo escribirle y pedirle que coopere con nosotros. Es solo que otros están fuera de la ciudad en este momento, y es difícil para mi bubo volar. Como sabes, es viejo. Harry Potter se ofreció como voluntario para prestarle a Ronald Lajara. Este asunto puede considerarse resuelto. A continuación, es hora de que le pregunten a Hagrid sobre el perro de tres cabezas. 017 El secreto de la piedra mágica. Con respecto a este asunto, Chen Fan no puede preguntar directamente. Aunque Hagrid está aquí, no es muy inteligente en algunos aspectos. Pero si preguntara directamente, sería demasiado obvio. Incluso si no quisiera despertar la vigilancia de Hagrid, sería difícil. Así que, Chen Fan comenzó a preguntar de manera indirecta. Primero le preguntó a Hagrid de dónde venía el dragón. Hagrid se lo pasó muy bien charlando con Chen Fan. Draco, Hermione, Ronald y Harry también escucharon atentamente. Hagrid dijo. Un hombre calvo me lo dio la última vez que fui a las tres escobas. No digas que realmente no me mintió. No solo me diste esto, sino que también me compraste una bebida. Chen Fan, punto punto punto. ¿Estabas borracho en ese momento? Hagrid se negó a admitirlo. ¿Cómo pude estar borracho? Pero el hombre estaba muy entusiasmado y tuvimos una gran charla. Chen Fan preguntó paso a paso. ¿De qué hablaste? Vaya. Hagrid estaba muy interesado en el tema que mencionó Chen Fan, y Chen Fan le sirvió algunas copas más de vino. Mientras conversaba, Hagrid parecía haber encontrado el interés en las tres escobas ese día. Además de esto, también le presenté a Lu Wei. Ese es un perro grande con tres cabezas, no debes saberlo. Hagrid lo dijo bien. Pero en ese momento, Ronald salió a interrumpir. ¿Sabes cómo lidiar con eso? Hagrid borracho le respondió. En realidad es muy simple, solo necesitas dejarlo. A mitad de camino, Hagrid se despertó. Aplaudió con pesar. Dios, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo podría decírtelo? Ejem, escuchen, niños, no escucharon nada esta noche. Oh, Dios mío. Hagrid se arrepintió tanto que se golpeó la cabeza con fuerza. ¿Por qué dije tantas palabras? Traicioné la confianza de Dumbledore. A continuación, no importaba cuántas preguntas hicieran, Hagrid no diría nada. Los cinco tuvieron que despedirse de Hagrid frustrados. En el camino, Hermione y Draco no pudieron evitar culpar a Ronald por su mal comportamiento. Ronald se defendió. No puedes culparme del todo. No estoy ansioso por preguntar. Draco resopló de nuevo, muy desdeñoso. Obviamente, estaba muy insatisfecho con Ronald. Ronald. Wesley, la pregunta de Chen Fan tuvo mucho éxito. Al ver que el grandullón, bueno, es Hagrid quien quiere hablar. Pero me detuviste sin decirle una palabra. ¿Crees que esto es tu culpa? Hermione también culpó a Ronald por no hablar demasiado. Los preparativos de Chen Fan fracasaron. Esto, 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 ¿puedes culparme? Ronald se sintió agraviado. Al ver que algunos de ellos estaban a punto de pelear. Chen Fan no pudo evitar toser un par de veces. Está bien, deja de discutir. Si tienes tiempo, ¿por qué no piensas en lo que Hagrid iba a decir? Si dijo que lo pusiera, debe estar poniendo algo allí. Ronald dijo. ¿Poner comida? Entonces. Hermione, Draco y Harry hablaron mucho. Pero nada está bien. Hasta que Chen Fan dijo accidentalmente. ¿Por qué no tocar algo de música? De repente se iluminaron. Si, lo que dijo Chen Fan tiene sentido. Hermione estuvo de acuerdo con las palabras de Chen Fan. Entonces tomemos medidas esta noche, pero, ¿quién de nosotros puede tocar música? Draco se puso de pie con orgullo. Como maestro Malfoy, ha sido influenciado por el arte desde que era un niño. La música y el arte son muy simples para él. Chen Fan preguntó. ¿Qué sabes? Draco dijo con orgullo. Toca el piano. Mira, qué arte tan elegante. La cara de Chen Fan estaba llena de líneas negras. Eso no es posible. ¿Un piano? ¿Dónde crees que podemos encontrarte un piano? Cuando Chen Fan dijo esto, Hermione y otros también dijeron confundidos. Sí, si el piano no es bueno, ¿sabes algo más? Draco se quedó en silencio. Así que todos cayeron en un largo silencio. Ejem, entonces no hay nada que podamos hacer. Chen Fan dijo. Puedo tocar la flauta. No me digas, esto no es magia, realmente puede hacerlo. Gracias a una educación de calidad desde la infancia. Dejó que su querida madre cultivara su arte desde una edad temprana, por lo que aprendió instrumentos musicales desde una edad temprana. Casi se olvida de este incidente hace un momento. La flauta es genial. La clave es dejarlo ir. También es muy ligero. También se quejó de que su familia era demasiado estricta con él. Tenía que estudiar mientras todos los demás jugaban. ¿No sería esto útil ahora? Entonces, se acordó que los cinco amigos regresarían a sus respectivos hogares por el momento, pero cada uno regresó a su propio salón para recargar sus baterías. Tan pronto como Chen Fan regresó al salón, vio a Crave mirándolo con vacilación. Esa mirada estaba realmente llena de confusión. Me alegré mucho de verlo de vuelta, pero mi expresión volvió a ser fría, como si hubiera pensado en algo. Jefe, finalmente ha vuelto, algo le pasó a Gaoer. Chen Fan frunció el ceño y dejó de mover las manos. ¿Qué está pasando? Aunque el coeficiente intelectual de estos dos chicos no es alto. Pero hay que decir que en Slytherin, nadie, excepto la familia Malfoy, se atreve a causar accidentes, y las familias de Goyle y Crave no deben subestimarse. Además, Snack House tiene que ver con el interés propio. ¿Cuál es el beneficio de ofender a ambos? Por lo tanto, nadie está jugando con ellos, pero nadie está buscando problemas. Crave suspiró. De hecho, este es el caso en la superficie. Sin embargo, cuando regresaron hoy, escucharon a estudiantes del mismo grado hablar sobre Chen Fan. Goyle y Crave no pudieron evitar subir y pelear con ellos. Originalmente no se suponía que fuera una gran escena, pero quien iba a decir que la pelea entre ellos empeoraría cada vez más. Mientras hablábamos, ya hablábamos de un duelo. Gore tenía mal genio y aceptó de inmediato. Crave se sintió mal por esto, sin mencionar que Goyle realmente no podía vencerlo. Así que quería esperar y ver cuando regresaría Chen Fan. Este método realmente no es inteligente. Afortunadamente, Chen Fan está de vuelta hoy. Chen Fan contó el tiempo. De hecho, fue muy sencillo resolver estos problemas de primer grado. Es trivial para él. Además, Gore también lo defendió, y no podía quedarse de brazos cruzados e ignorar la situación y la razón. Vamos a echar un vistazo. Por cierto, ¿puedes dejar de llamarme jefe en el futuro? Algo se siente raro. No es Lord Voldemort, así que le gusta que lo llamen jefe. Está bien, jefe. Crave respondió simple y ordenadamente. Chen Fan, punto punto punto. Tengo que. Sus palabras parecían funcionar, pero tampoco parecían funcionar. 018 ¿Por qué está aquí el profesor Snape? Chen Fan siguió a Crave fuera del salón. Sal de la bodega. No me detuve hasta que llegué a un aula vacía sin nadie alrededor. Los ojos de Crave se llenaron de ira. Están adentro y no saben qué le pasó a Goyle. Cuando Chen Fan abrió la puerta y entró, la pelea ya había comenzado por un tiempo. En el momento en que abrió la puerta, varias personas dentro lo miraron. Y la visión dentro de la habitación lo irritó. Frente a Goyle había cuatro o cinco estudiantes de primer año, todos de Slytherin. Afortunadamente, solo querían darle una lección a Goyle y no lo lastimaron mucho. Pero Goyle también sufrió una lesión menor. Crave corrió rápidamente. ¿Estás bien? Gao er negó con la cabeza. En el momento en que vio a Chen Fan, un rayo de esperanza se encendió en sus ojos. Cuando esas pequeñas serpientes vieron venir a Chen Fan, primero pensaron en los estudiantes de último año que habían resultado heridos hace un tiempo. Pensando que Chen Fan es de hecho mejor que ellos. Pero en este momento, una voz enojada dijo. ¿Por qué le tenemos miedo? Mi hermano y los demás resultaron heridos antes, ¿fue él quien los golpeó? ¿No hay ayuda de Gryffindor? Esos dos tontos no pueden hacer nada ahora. Es solo él. ¿No es fácil lidiar con él? Tan pronto como terminó de hablar, todas esas personas asintieron al darse cuenta. Levantó la varita en su mano sin miedo. Cuando Goyle y Crave vieron que planeaban pelear cinco contra uno, no pudieron evitar maldecir. Esto es demasiado. Después de decir eso, ambos también sacaron sus varitas. Sug los escuchó y comprendió. Preguntó por qué estas personas eran tan hostiles con él. Los slitterings mayores que provocaron a Harry hace unos días, fueron enviados al ala del hospital de Madame Pomfrey por él, Draco y algunos de ellos. El hombre frente a mí se llenó de justa indignación y trajo a varios hermanos a buscar problemas. Era el hermano menor de uno de los alborotadores. Probablemente originalmente quería vengarse de Chen Fan. Pero Chen Fan siempre estaba ausente, por lo que pensó que sería una buena idea encontrar a Goyle y Crave. Quien diría que era una coincidencia. Sucedió que Chen Fan planeaba volver al dormitorio para descansar un rato. Ustedes dos retrocedan. Chen Fan les dijo a Cabe y Goyle. Luego levantó su varita sin abrir la boca. Con un ligero saludo, esas personas rebotaron con un van como si hubieran sido golpeadas por algo. Entonces cayó directamente al suelo. Hechizo silencioso. Uno de ellos, obviamente, tenía algún conocimiento. En este momento, miró a Suke con ojos llenos de miedo. Vamos. Esas personas se levantaron del suelo de una manera muy avergonzada y querían irse. Crave y Goyle los detuvieron. Vienes cuando quieras y vete cuando quieras. ¿No es una broma? ¿Qué piensas de ellos y de Chen Fan? Esas personas se mordieron la boca de mala gana. De hecho, puedo entender su estado de ánimo agraviado. Piénsalo, originalmente estaba aquí para causar problemas. Pero ¿quién iba a decir que la disparidad entre ellos era tan grande? Chen Fan agitó la mano y todos perdieron. Y mucho menos tomar medidas, ni siquiera está calificado para actuar. ¿Tú, qué quieres? Después de todo, es un niño de 11 años. Mientras hablaban, comenzaron a llorar. Si tenían que aguantar, Goyle y Crave podrían seguir rugiendo. Pero lloraron, y Cabe y Goyle se quedaron estupefactos. Jefe, ¿qué quiere hacer con ellos? En este momento, Chen Fan se ha acostumbrado a su jefe. Así que dijo sin expresión, discúlpate y déjalos ir. ¿Ah? ¿Es así de simple? Los niños que vinieron a causar problemas originalmente pensaron que su que los castigaría de alguna manera violenta. ¿Cómo enviárselos a Madame Pomfrey también? ¿Quién iba a decir que una simple disculpa sería suficiente? Por un momento, no pudieron decir cómo se sentía. Lo siento, nos equivocamos. Esta vez no hay pensamientos desordenados. Varios niños hicieron fila para disculparse obedientemente, y luego fueron amenazados por las miradas de Cabe y Goyle. Uno por uno, salieron de la habitación abatidos. Los niños, finalmente supieron por qué el hermano mayor parecía horrorizado cuando se mencionó a Chen Fan. Es realmente capaz emocionalmente. Por otro lado, Cabe y Goyle dijeron enojados después de irse. Es fácil para ellos. Goyle asintió. Así es. Deberían ser enviados a Azkaban. La comisura de la boca de Chen Fan se torció. Punto 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 eso no es necesario. Son solo unos pocos niños traviesos que buscan problemas. No hay necesidad de enviarlo a Azkaban. ¿Está herido? Chen Fan notó que Gao'er estaba herido. Chen Fan tomó la varita mágica y la agitó, y las heridas de Gao'er mejoraron visiblemente. Esta farsa ha terminado. Pero de esta manera. En cambio, la reputación de Chen Fan se extendió gradualmente entre Slytherin. No sé qué están pensando los mayores. De todos modos, en el lado de primer grado, Goyle y Cabe, que comenzaron a tener mucha gente siguiéndolos, llamaron jefe a Chen Fan. Esto dejó a Chen Fan realmente estupefacto. Pero lo que sucedió esta noche interrumpió el tiempo que Chen Fan originalmente quería descansar. Al ver que era casi la hora, planeó reunirse en el salón de Gryffindor según lo acordado. La señora gorda se ha acostumbrado durante mucho tiempo a verlo entrar ahora. Después de que Chen Fan dijo la contraseña, se le permitió entrar. Noche. Las cinco personas salieron en silencio del salón de Gryffindor. En este momento, Harry aún no había obtenido la capa de invisibilidad multiusos. Así que Chen Fan simplemente les dio a cada uno de ellos un hechizo de invisibilidad. Pero lo malo es que los demás no pueden verlos, y ellos tampoco pueden ver a su propia gente. Al principio, Ronald y Draco se pelearon por algo tan trivial como pisarse los zapatos. Hasta que Chen Fan se adelantó y les preguntó si todavía querían ir. Los dos dejaron de hablar. El trío original se convirtió en un quinteto debido a la adición de la curiosidad de Chen Fan y Draco. Cinco personas en esta situación. Por fin ya casi está aquí. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar, vieron a una persona inesperada en la esquina. Snape. Harry, Ronald y Draco casi gritaron. Pero se contuvieron. Ronald preguntó en voz baja y desconcertado. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Podría ser que quiera hacer algo? Draco no podía soportarlo. Tonterías. Mi padrino no es así. Wesley, cállate. Chen Fan se enojó. Cállate, los dos. Luego se callaron. Chen Fan dijo. No hagas ruido y continúa leyendo. Como resultado, vieron que en poco tiempo, Snape salió con alguien en la mano. Varias personas jadearon al unísono. ¿Quiere? Esta novela la escuchas en Felix Novel. Si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar, continuemos. 019 Los pensamientos de Kirelli. Snape todavía parecía serio. Camina con el viento. Varita en la mano derecha, Kirelli en la mano izquierda. Kirelli estaba tan asustado que gritó. Profesor Snape, ¿qué está haciendo? Snape apuntó con su varita a Kirelli. Profesor Kirelli, también quiero preguntarle, ¿qué tiene en mente? ¿Qué quieres hacer? Además de Chen Fan, las otras cuatro personas también querían saber qué pasó con Kirelli y Snape. Kirelli tartamudeó y no pudo hablar. Entonces escucharon las amenazas de Snape. Escucha, deja a un lado esas ideas extrañas tuyas. ¿Crees que Dumbledore no sabe lo que hiciste? Si me vuelvo a enterar, no tendrás una buena vida. Querían entrar. Pero Snape seguía amenazando a Kirelli en la puerta. Así que el plan tuvo que ser cancelado a mitad de camino. El grupo regresó al salón de Gryffindor. Para entonces ya se había establecido el toque de queda. Así que no había nadie en el salón. La dama gorda no estaba contenta de que entrarán en este momento. Había descansado. Pero, ¿a quién le importa en este momento? Tan pronto como entró en el salón, Ronald expresó su análisis. Realmente no esperaba que el profesor Snape fuera una persona así. Me di cuenta por mi actitud hacia Harry. Las palabras de Ronald hicieron infeliz a Draco. Draco habló por Snape. Wesley, ¿qué quieres decir? Ronald no se iba a quedar atrás. Yo. ¿Por qué no le preguntas a tu buen padrino a qué te refieres? ¿No está acosando a Kirelli? Originalmente, Snape tenía una muy mala actitud hacia Harry Potter. Chen Fan, que conocía la historia interna, no culpó a Snape. Por el contrario, admiraba a Snape. Es lógico pensar que lo que James le hizo antes no fue un acoso ordinario. Pero por el bien del hijo de Lily, todavía protegió a este niño que fue su amado y su rival amoroso durante siete años. Y cuando se enteró de que Harry Potter tenía que morir, su expresión triste no se disimuló. Y el clásico siempre es suficiente para hacer que Chen Fan se eche a llorar. Así que, hay que salvar a Sirian. Los malentendidos también deben resolverse en la medida de lo posible. Mientras pensaba, Ronald y Draco ya habían tenido una gran pelea. Incluso si Hermione y Harry trataron de persuadirlo, no pudieron. Por no mencionar. El mundo de un niño es muy sencillo, siempre en blanco y negro. Después de ver a Snape amenazando a Quirrell, Harry Potter y Hermione en realidad estaban tocando el tambor en sus corazones. Pero Draco había estado con ellos durante mucho tiempo. Hacía tiempo que habían dejado de lado sus prejuicios sobre los estudiantes hacia él y Chen Fan. Por lo tanto, no quiero verlo a él y a Ronald peleando. Cuando Chen Fan volvió en sí, vio a Ronald y Draco sacando sus varitas y mirándose el uno al otro. Harry y Hermione parecían desconcertados. Quiero cambiar la situación, pero no tengo otra opción. Ejem, Chen Fan tosió en voz baja. ¿Quieres que todos lo sepan? Un movimiento tan grande, en caso de que realmente despierte a otras personas. ¿No se descubrió nuestro viaje nocturno esta noche? Dijo Chen Fan mientras guiñaba un ojo a Hermione y Harry. Los dos hombres recibieron la mirada de Chen Fan. Una persona agarró a otra y caminó hacia el borde. Chen Fan dijo. Así es. Di lo que tengas que decir. Ronald dijo sin curiosidad. ¿Qué dijiste? ¿Qué hay que decir? No hay gente buena en Slytherin. Sus palabras originalmente estaban destinadas a ser dirigidas a Draco. Pero después de que terminó de hablar, se avergonzó al descubrir que Chen Fan también era de Slytherin. No pude evitar toser un par de veces para tapar la vergonzosa escena. Al ver que todos se habían calmado gradualmente, Chen Fan dijo. Ronald, no te lo digo, es realmente inapropiado que adivines tan casualmente que el profesor no es adecuado. Y Draco, después de todo, somos compañeros de clase, ¿cómo puedes sacar tu varita en uno de los tuyos? Ronald murmuró en voz baja. No es solo mi conjetura al azar, todos lo vimos. Draco estaba a punto de hablar por Slytherin, pero Chen Fan lo detuvo. Analicemos este asunto poco a poco. Kirrell está aquí, ¿por qué no crees que es problema de Kirrell? Harry susurró. Mirando al profesor Kirrell, parece tener mucho miedo del profesor Slytherin. Creo que el profesor Slytherin debe haberlo amenazado. Parece, no parece una buena persona. Harry no se atrevió a decir el resto. A su lado, Draco lo miró con ira. Harry Potter no pudo evitar tragar. Está bien, de hecho, esta es mi conjetura. Chen Fan lo interrumpió. Dado que es solo una suposición, entonces tus acciones y palabras anteriores están mal. El primer paso es cambiar la impresión del profesor en la mente de todos. Harry, piénsalo, aunque el profesor Snape a veces habla de ti, ¿alguna vez ha hecho algo para lastimarte? ¿Recuerdas la coafle en Kidditch? ¿No nos salvaron el profesor Snape y la profesora Mkgonagall durante nuestra primera lección de vuelo? Si no fuera por él, algo podría habernos pasado a ti y a mí. Realmente. Las palabras de Chen Fan hicieron que Harry Potter se quedara pensativo. Ronald todavía trató de expresar sus pensamientos. Pero algo anda mal, Chen Fan, ¿y si Snape lo hiciera? Ahora Hermione miró a Ronald con ojos idiotas. Oh, Dios, Ronald, ¿quieres decir que el profesor Snape podría causar problemas abiertamente bajo las narices de la profesora Mkgonagall? Estás yendo demasiado lejos. Chen Fan agregó. Es demasiado, porque estás menospreciando a la profesora Mkgonagall. Ronald, punto punto punto. No, por supuesto que no quise decir eso. ¿Pero por qué está ahí? ¿Y amenazar a Kirrell? ¿Alguna vez has considerado este tema? Las palabras de Ronald hicieron que todos los presentes se quedarán en silencio. Draco dijo enojado. Harry, después de todo, conozco a mi padrino. Su orgullo nunca permitirá esto. Si realmente quisiera que murieras o hicieras otra cosa, ¿crees que te salvaría? Es el peor en la actuación. De lo contrario, no sería más fácil acercarse a ti fingiendo ser amable primero y luego lastimarte. Chen Fan concluyó. No hay nada malo, así que no entiendo. Obviamente aparecen dos personas, ¿por qué solo miras a una persona? Creo que Kirrell es más sospechoso que el profesor Snape. ¿Te acuerdas del acuafle de las clases de vuelo? En realidad, cuando íbamos rápido al castillo ese día, vi al profesor Kirrell. 020 Goyle y la duda de Crave Hermione respiró hondo. Entonces, ¿por qué no lo dijiste entonces? Los hizo preocuparse durante tanto tiempo. Chen Fan se encogió de hombros. Es muy simple. Sin noticias definitivas, ¿lo creerías? Supongo que tendremos que pelear de nuevo entonces. Hermione se puso de pie y estaba a punto de sacar a Harry Chen Fan. Esta operación confundió a Chen Fan. Hermione, ¿qué quieres hacer? Hermione lo miró ansiosamente. Escucha, Chen Fan, Harry, ya no puedes estar aquí. Tienes que ir a buscar a Dumbledore. Asegúrate de explicarle la situación. Harry y Chen Fan la rechazaron. No. Al ver que Hermione estaba realmente emocionada, Chen Fan no pudo evitar analizar. No debemos irnos ahora. Ronald finalmente dijo de manera confiable. Sí, de lo contrario, ¿qué dirías si lo vieras? Oh, profesor Dumbledore, el profesor Kirrell tiene un problema. Creo que debería ir a Azkaban. Hermione sintió que Ronald se estaba riendo de ella. Señaló a Ronald enojado y dijo. Ronald, te arrepentirás. Chen Fan y Harry están en peligro. ¿Y tú, como su amigo, todavía estás bromeando en este momento? Ronald estaba indefenso. No Hermione, solo te lo digo, nadie creerá las palabras de algunos estudiantes de primer año. Pensarán que estamos bromeando. Incluso Dumbledore. Así que solo quiero aconsejarles que sean sensatos, que se sienten y hablen correctamente. Chen Fan miró a Hermione con una mala expresión en su rostro. Rápidamente dijo. En realidad, lo que dijo tiene sentido, ¿no? Hermione, conozco tus buenas intenciones, pero tengo que admitir que es demasiado arriesgado para ti hacer esto. Y no tenemos evidencia en este momento. Aunque sabía que era Kirrell, no tenía pruebas. Es realmente algo muy angustioso. Parece que tenemos que acelerar el proceso. La cara de Hermione de repente se puso muy fea. Tal vez pensé en algo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo demostramos que hay algo malo en Kirrell? Chen Fan amablemente hizo una sugerencia. Tal vez podamos encontrar la oportunidad de investigar lo que Luey está mirando primero. Su consejo era acertado. Así que obtuvo la aprobación unánime de todos. Draco dijo. Bueno, eso tiene sentido, pero el problema es que no podemos preguntarle a Grit en absoluto ahora, gracias a Weasley. Ahora a Grit se ha vuelto muy hermético sobre esto. ¿Quizás podamos tomarnos un tiempo para volver allí sin miedo a la muerte? Chen Fan renunció seriamente a esta idea. Si este es el caso, entonces nuestras posibilidades de ser descubiertos también son muy altas. Especialmente aquí, para no ser sospechoso, no revelaría demasiada magia avanzada. Después de que Chen Fan terminó de hablar, todos se quedaron en silencio. Si es posible, podemos continuar la discusión mañana. Es muy tarde. Chen Fan sugirió seriamente. En serio, tenía mucho sueño. Al escucharlo decir esto, Ronald también bostezó. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hermione volvió a poner los ojos en blanco hacia Ronald. Lo sabes. Ronald se sintió agraviado. Parece que Chen Fan propuso esto primero. ¿Por qué siempre es el desafortunado? Pero ya es demasiado tarde. Parece que me quedo despierto hasta tarde todos los días. No importa lo buena que sea tu salud. Afortunadamente, al día siguiente era fin de semana y Chen Fan durmió bien. Eran las once cuando me levanté. Entró en el salón, que estaba extremadamente silencioso. Solo unas pocas o dos personas leían en el interior. Draco Malfoy se sentó en el sofá y lo saludó con la mano. Goyle y Crave se pararon detrás de Draco, preguntándose qué estaban haciendo. ¿Te has levantado? Draco miró a Chen Fan. ¿Dormiste toda la mañana, estás bien? Chen Fan se estiró y respondió honestamente. En realidad no es muy bueno. ¿Hay algo para comer? En respuesta a esta respuesta, la boca de Draco se torció un par de veces. Luego sacó su varita y apareció un montón de comida sobre la mesa. Por la mañana, cuando no escuchó ningún movimiento de Chen Fan, supo que definitivamente llegaría tarde al desayuno. Así que deliberadamente traje un poco de todo. Chen Fan es tan delgado que déjalo comer más. Estaba muy molesto y agradecido, y al mismo tiempo me quedé estupefacto mirando la comida en la mesa. ¿Soy un cerdo? Hay tanta comida que no puede terminar. Pero tampoco quiere desperdiciarlo. Goyle y Krabbe, a un lado, ya habían comenzado a tragar cuando Draco comenzó a sacar la comida. Chen Fan los miró. ¿Comer juntos? De todos modos, no podía comerlo. Goyle y Krabbe parecían estar esperando esta frase. Después de escuchar las palabras de Sub, respondió al mismo tiempo. Gracias, jefe. Luego, los dos actuaron al mismo tiempo, cada uno tomó una hamburguesa y comenzó a comerla. La escena de la comida es extremadamente cruel. Draco no pudo evitar suspirar. ¿De verdad comiste algo esta mañana? Maldita sea. Si no los hubiera visto por la mañana. Era realmente profundamente sospechoso. Por cierto, dijo Draco, Krabbe y Goyle dijeron que también pensaban que había algo mal con Kirelli. Krabbe terminó su hamburguesa y fue a buscar las patas de pollo. Al oír a Draco llamarlo por su nombre, asintió vagamente. Sí, sí. Lo vimos hablando solo antes, y pensamos que tenía algo mal en la cabeza. Draco dijo. ¿Habla contigo mismo? Se sospechaba. Gore respondió de inmediato. Sí, esto es lo que vimos con nuestros propios ojos. Pero al ver que llevaba un turbante y tartamudeaba, sentimos que su coeficiente intelectual no era muy normal. Entonces, debería ser normal que haga esto, ¿verdad? Krabbe y Goyle habían terminado de comer la comida que Draco había traído antes de hablar. En el restaurante Chen Fan, solo bebió una taza de té negro y comió un trozo de pan. Draco realmente no podía soportarlo más. Se lo llevó a Chen Fan. ¿Qué está pasando cuando estos dos tipos casi se comen? Deja de comer, sigue comiendo. Chen Fan dijo con indiferencia. Está bien, déjalos comer. Me levanté tarde y no tengo apetito. Además, habrá almuerzo más tarde. ¿Almuerzo? Los ojos de Gore se iluminaron. Espero comer bistec. No quiero comer chuleta de cerdo, sabe a promedio. Draco se enojó y maldijo. Creo que pareces un cerdo. Maldita sea. Esto es demasiado delicioso. Las comisuras de la boca de Chen Fan se torcieron varias veces. Le dio a Draco una sugerencia muy sincera. Vamos y digamos a Harry y a los demás lo que sabemos. Tal vez haya nuevas pistas. 021 Espejo de Erised. Cuando Chen Fan y Draco llegaron, Harry, Hermione y Ronald también estaban a punto de salir. Cuando las dos partes comenzaron a reunirse, dijeron al unísono. Tenemos algo que decir. Chen Fan le dijo a Harry y a los demás. Parece que todos queremos hacer nuevos descubrimientos, ustedes van primero. Harry Potter dijo. Ayer vimos un espejo mágico. Parece que puedo conectarme con él. Quiero decir, vi a mis padres. La voz de Harry era un poco más fuerte por la emoción. La cara se enrojece ligeramente. Hermione lo regañó. Baja la voz Harry, te convertirás en el centro de atención. No existe tal cosa en este mundo, ¿no es Chen Fan? ¿Ves algo del pasado? ¿Podría ser el Espejo de Erised? Draco preguntó vacilante. No descansaste ayer. En realidad, dijo Harry tímidamente, Neville fue dado de alta del hospital anoche y celebramos mucho cuando fuimos a recogerlo. Luego caminé un rato. Draco, punto punto punto. Chen Fan, punto punto punto. Al ver que Chen Fan no respondió a su pregunta, Harry quería que Chen Fan estuviera de acuerdo con su idea. Chen Fan, ¿crees que lo que dije es correcto? Chen Fan tosió un par de veces. Ejem, Harry, en realidad Hermione tiene razón, realmente no hay nada que pueda devolver la vida a los muertos. La respuesta de Chen Fan hizo que Harry se sintiera muy frustrado. Por primera vez, se sintió sin palabras. Es porque no me cree sin importar lo que diga. Porque cuando fue a llevar a Harry a casa por la noche, las escaleras móviles llevaron a Harry a otro lugar. Por lo tanto, descubrió solo este espejo. Lo que es deprimente es que no importa lo que diga, los demás no creen lo que dice. Harry estaba a punto de enloquecer. Chen Fan tuvo que decirle. No es que no confíe en ti, pero la situación que mencionaste me recordó algo. El espejo de Erised. Después de que Chen Fan terminó de hablar, hubo silencio. Harry tomó la iniciativa por un momento y luego preguntó. ¿Qué es? Hermione se dio una palmada en la cabeza. Mostró una expresión de repentina comprensión. ¿Sí? ¿Por qué no pensé en eso? He visto antes en el bibliotecario que el espejo de Erised puede revelar la esperanza en los corazones de las personas. ¿Por qué la esperanza en tu corazón es reunir a tus padres? Bueno, lo siento. Hermione hizo una pausa cuando dijo la palabra padres. Al parecer, sintió que decirlo tan directamente haría que Harry Potter se sintiera incómodo. Harry Potter estaba acostumbrado. Así que Hermione no tenía la culpa. Así que eso es todo, ¿pero por qué está ese espejo en Hogwarts? Hermione dijo extrañamente. Recuerdo que fue en Gringos. Chen Fan habló con ellos mientras caminaban y casi llegaron al auditorio. Se encogió de hombros y dijo. SHH, baja la voz, ¿no quieres que todos lo sepan, verdad? Sugiero cambiar de tema, ¿de dónde sacamos las noticias de KB y Goyle? Al profesor Kirrell siempre le gusta hablar consigo mismo. ¿No teníamos sospechas antes? Pero ahora siento que puedo confirmar que estas cosas están realmente relacionadas con él. Ronald asintió débilmente. Estoy de acuerdo con esto, pero comamos primero. Hermione, Harry, ambos van a seguirlos a Slytherin. ¿Estás loco? Por el bien de la paz, quiero decir, sin esos problemas, sugiero que continuemos después de comer más tarde. Solo entonces Hermione y Harry se enteraron. Estaban tan absortos en lo que estaban hablando con Chen Fan. Así que accidentalmente lo seguí en dirección a Slytherin. Muchas de las dos filas de pequeñas serpientes en la larga mesa de Slytherin se detuvieron a comer. Míralos con más o menos sorpresa o actitud inoportuna. Hermione se rascó el cabello esponjoso. Oh. Maldito. Se me olvidaba. Luego detuvo a Harry y corrió hacia Gryffindor. Draco estaba muy melancólico. Mira Chen Fan, ¿has visto las miradas en los ojos de otras personas? En realidad, dudo mucho de lo que dijiste. Que podamos permitir que las cuatro universidades principales se desarrollen pacíficamente y trabajen juntas para ayudarse mutuamente. De ninguna manera para Gryffindor si Slytherins al menos. ¿No te diste cuenta de que Hermione y Harry simplemente tomaron el camino equivocado? Esas pequeñas serpientes los miraron con incredulidad. Por supuesto, no quería criticar a Chen Fan, solo quería decírselo. Pero, parecía poco probable que algunas de sus ideas se hicieran realidad. Chen Fan ya se había sentado y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero Draco, tienes que entender que cuando el objetivo es el mismo, ¿no sería mejor que todos se unieran? Además, creo que la gente tiene demasiados prejuicios ahora. ¿Los Gryffindors tienen que ser buenos y los Slytherins tienen que ser malos? Tenemos que cambiar esta idea arraigada. Draco miró a Chen Fan y estaba a punto de decir. ¿Estás bromeando? Pero vio que la cara de la otra persona estaba seria. No tuvo más remedio que suspirar resignado. Está bien, de todos modos, sigo pensando que tus pensamientos son demasiado caprichosos. Es imposible que Gryffindor nos acepte. De hecho. Chen Fan lo interrumpió. Draco, también somos Slytherins, pero tenemos una buena relación con Hermione y Harry. Draco se quedó sin palabras por un momento. Estaba tan atónito por las palabras de Chen Fan que no pudo hablar por un momento. Está bien, está bien, asintió con la cabeza a Chen Fan en un tono vago. Mientras comemos, debemos mantener la etiqueta de la familia Malfoy. Después de que Chen Fan y Draco terminaron de comer, originalmente querían reunirse con Hermione y Harry directamente. Pero Harry de repente tuvo dolor de cabeza después de comer y se desmayó directamente en el auditorio. Todos tuvieron que enviarlo a la ala médica para recibir tratamiento. Madame Pomfrey estaba horrorizada, refunfuñando mientras examinaba a Harry. Bueno, eso es increíble. ¿Por qué los estudiantes de primer año siempre se lesionan? Luego miró a Chen Fan y a los demás de arriba abajo con una mirada de evaluación. No lo puedo creer. ¿Por qué siempre tiene que ver contigo? Chen Fan mostró una sonrisa amarga. Para ser honesto, en realidad no quieren. Entonces, Madame Pomfrey, ¿qué le pasó a Harry? Pomfrey lo comprobó varias veces, pero no pudo averiguar cuál era el problema con Harry. Luego, la profesora Mkgonagall y el profesor Dumbledore se apresuraron. Primero, se les pidió a Chen Fan y a los demás que volvieran a descansar, y luego hablaron apresuradamente con Madame Pomfrey. Con respecto a la situación de Harry, Chen Fan ya quería irse cuando los escuchó discutir. Probablemente sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando les dijo a todos que Harry podría no haber sido envenenado, o podría haber sido atacado sin que ellos lo supieran. Hermione también dudaba, y ella lo sabía. Harry había estado a su lado todo el tiempo, y ella no sabía si alguien había tomado medidas. Ronald dijo. No necesariamente, ¿entonces por qué se desmayó? Es ese maldito espejo de ayer. 022 aproximación de Kirelli. Ejem, Chen Fan tosió un par de veces antes de decir. ¿Estás seguro de que estás hablando del espejo de Erised? No, creo que no hay conexión entre los dos. Maldita sea, el dolor de cabeza de Harry probablemente se deba a Voldemort. Probablemente sea Kirelli quien esté tomando medidas. Así que no tiene nada que ver con el espejo de Erised. ¿Estás seguro? Ronald frunció el ceño. En realidad, creo que es poco probable. Lógicamente hablando, Dumbledore no dejaría que los objetos peligrosos entrarán en Hogwarts. Draco resopló, ¿quién sabe? Mi padre dijo que a veces sospechaba que Dumbledore se estaba haciendo demasiado viejo. Draco. Chen Fan lo llamó con seriedad. Cuida tus palabras. El profesor Dumbledore está tan preocupado por la condición de Harry como nosotros. Es más, creo que este asunto puede tener algo que ver con Voldemort. Tan pronto como Chen Fan terminó de hablar, todos, excepto Hermione, respiraron hondo. Draco casi no pudo mantener su etiqueta de Malfoy. Le dijo a Chen Fan con gran horror. ¿Tú, cómo te atreves, llamar al hombre misterioso por su nombre? Chen Fan se encogió de hombros. En realidad, no veo por qué no podemos simplemente hablar. Draco, tenemos que enfrentarnos a la realidad. Quiero decir, ¿no existiría si no lo dijera? Hermione se mordió el labio. De hecho, ella fue la única que mantuvo la calma cuando Chen Fan dijo ese nombre. Ciertamente. Esto también puede deberse a que nació como Mugle, por lo que no sabe mucho sobre la historia de Voldemort. Al fin y al cabo, verlo con tus propios ojos y simplemente leer un libro son dos experiencias completamente diferentes. Ronald estuvo aún más conmocionado durante mucho tiempo antes de recuperarse. Oh, está bien, está bien, dije Chen Fan, siempre eres así. Ronald se quejó. Eres tan aterrador que me volveré loco si me quedo contigo por más tiempo. Hermione corrigió las palabras y los hechos de Ronald muy seriamente. En realidad, creo que Chen Fan tiene razón, Voldemort. Mira, ¿me atrevo a decir eso? Vaya. Ronald estuvo a punto de desmayarse, como si hubiera sido muy estimulado. Hermione estaba muy nerviosa. Chen Fan, Draco, Ronald, ¿todo estará bien? Draco se burló. No lo sé, pero mirando el cuerpo de Wesley, no parece que vaya a pasar nada, ¿verdad? Una frase casi hizo enojar a Ronald. Afortunadamente, a Rihir Mione los atraparon de nuevo. Chen Fan miró la dirección de las cosas y le recordó. En realidad, todavía tenemos negocios que hacer, lo has olvidado. El dragón de Hagrid. Cuando dijo esto, todos lo recordaron. Después de pasar una tarde entera, varios adolescentes llegaron a la cabaña de Hagrid antes del anochecer. Mientras se iban, Hagrid sostuvo al pequeño dragón en sus brazos y tenía lágrimas en los ojos. Oh, este lindo pequeño realmente no sabe cómo vivir sin mí. La explicación de Hermione estaba llena de hilos oscuros. En realidad, Hagrid, debería recibir atención profesional después de que te deje. Ronald asintió para demostrar que Hermione tenía razón. Sí, Hagrid, no te preocupes, Charlie se encargará de eso. De hecho, quedamos en encontrarnos en el observatorio. Será demasiado tarde si no nos vamos. Después de la repetida insistencia de todos, Hagrid les dio el dragón a regañadientes. Hermione no pudo soportarlo más. Tanto es así que Chen Fan tuvo que recordarle lo que le pasaría a Hagrid si la descubrieran. El proceso de poner al dragón fue muy fluido. Esta vez no hubo queja de Draco, e incluso fue con ellos personalmente para despedir al dragón. Todo se ve bien. Pero Chen Fan siempre sintió que algo andaba mal. Esta sensación de que algo andaba mal solo se profundizó cuando vieron la espalda furtiva de Quirrell cuando regresaron. Hermione expresó su sorpresa en voz baja. ¿Qué está haciendo en medio de la noche? Chen Fan negó con la cabeza y dijo que no lo sabía. ¿Seguimos y echamos un vistazo? Ronald casi llora cuando escuchó esto. ¿Hacerlo? Oh, Dios mío. Chen Fan, Hermione, Draco, no sé lo que estás pensando. ¿Acechar a un profesor potencialmente problemático en medio de la noche? Draco fue tan sarcástico como siempre. No tienes que seguirlo si tienes miedo, vuelve a la cama o es ley. Ronald resopló irritado por Draco. Se armó de valor para decir. Yo, no tengo miedo. ¿Quién dijo que tenía miedo? Excelente. Draco asintió. Entonces supongo que puedes cerrar la boca y seguirnos en silencio. Ronald se cayó. Sigue a Chen Fan. Chen Fan lanzó un hechizo de invisibilidad sobre todos ellos. Luego siguió lentamente Quirrell. Tenía curiosidad por ver qué iba a hacer. Entonces vieron a Quirrell acercarse rápidamente a una valla. Usa un hechizo para abrir la valla. Luego murmuró algo en voz baja. ¿Qué sonidos sonaron poco a poco dentro de la valla? A Ronald le temblaban las rodillas. Dios, ¿qué hay en esto? La expresión de Chen Fan tampoco era muy buena. Si no es un accidente, parece que... ¿Una araña? ¿Qué? Ronald ya no estaba tranquilo. Afortunadamente, cuando estaba a punto de saltar, Draco, el noble de Platino, dio un paso adelante y se tapó la boca. Idiota, cállate. ¿Quieres que te descubran? Draco realmente no estaba enojado en absoluto. ¿Es este Weasley un tonto? ¿Cuál es el sonido? Efectivamente, la voz de Ronald en este momento llamó la atención de Quirrell. Draco miró fijamente a Ronald. Después de escuchar el sonido, Quirrell dio pasos hacia este lado. Cada vez más cerca. Afortunadamente, tienen un hechizo de invisibilidad aquí. De otra manera. Pero Quirrell se está acercando y aún no pueden irse. Al estar tan cerca, Quirrell probablemente sería capaz de detectar el más mínimo movimiento. En ese momento, el maullido de un gato interrumpió los pasos de Quirrell. La señora Norris pasó junto a Quirrell y se alejó de un salto. Resultó ser un gato. Quirrell finalmente bajó la guardia. Y luego se fue. Después de que se fue, todos respiraron aliviados. Ronald incluso juró en su corazón que trataría bien a Filch y a su gato cuando los viera en el futuro. Gracias Filch, gracias, señora Norris. Draco volvió a poner los ojos en blanco. Idiota. Tú. El rostro de Ronald cambió de ira. Chen Fan solo pudo recordarle de nuevo. Deja de causar problemas, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué quiere Quirrell? Las palabras de Chen Fan volvieron a dirigir la atención de todos hacia Quirrell. Mientras Quirrell agitaba su varita, una enorme araña salió de la cerca. Ronald realmente no pudo soportarlo más. Puso los ojos en blanco y murmuró. Araña, es realmente una araña. Entonces toda la persona se desmayó. Todos, punto punto punto. 023 unicornio y araña de 8 ojos. Draco y Hermione también estaban visiblemente conmocionados. Pero después de todo, no le tienen tanto miedo a las arañas como a Ronald. Así que no me desmayé. Pero su situación en este momento definitivamente no es muy buena. Draco todavía fingía mantener la calma. ¿Por qué hay arañas en Hogwarts? Chen Fan, el único entre los pocos que mantuvo la calma, dijo con calma. Oh, probablemente sea la mascota de Hagrid. ¿Qué? Draco jadeó un par de veces. ¿Quieres decir que Hagrid piensa en esta cosa como una mascota? No, la de Hagrid. ¿Y qué está haciendo Quirrell? ¿Quiere lastimar a los estudiantes con arañas? Chen Fan negó con la cabeza en voz baja. Vio que Quirrell ya estaba sacando a la araña fuera. La araña estaba visiblemente molesta y trató de morder a Quirrell. Sin embargo, fue azotado una y otra vez por la varita de Quirrell y tuvo que seguir a Quirrell lleno de resentimiento. Mira, está fuera. Chen Fan analizó la situación actual en voz baja. Hermione y Draco no pudieron evitar tragar. Oh, Dios mío. Hermione dijo. ¿Qué diablos va a hacer? Mientras hablaban, vieron a Quirrell acercarse a la entrada del castillo. Obviamente, va a salir. Draco y Hermione obviamente estaban confundidos. ¿No va a atacar a los estudiantes? ¿Es eso para otras criaturas en Hogwarts? Chen Fan pensó por un momento, se puso de pie y quiso seguirlo. Draco, por favor envía a Ronald de regreso en un momento, y luego Hermione y yo seguiremos a Quirrell. Draco, naturalmente, no estaba dispuesto a aceptar esta tarea. Miró a regañadientes a Ronald, que todavía estaba inconsciente. ¿Por qué a mí? Chen Fan se encogió de hombros. Oh, no esperas que Hermione se vaya, ¿verdad? Draco respiró hondo, era obvio para cualquiera con un ojo claro lo mucho que le desagradaba a Ronald. Peleas cada tres días. Así que, ¿y tú? Chen Fan dijo, necesito seguir a Quirrell. Ya sabes, es un adulto. ¿Y si te pasa algo si lo sigues? Al menos las habilidades de Chen Fan son mucho más fuertes que las de Draco. Incluso contra Quirrell, no se trata necesariamente de quien gana y quien pierde. Sería más apropiado que lo detuviera. Finalmente, Draco arrastró a regañadientes a Ronald hacia el salón de Slytherin. No quería ir a la sala común de Gryffindor en este momento. Y al mismo tiempo, Chen Fan y Hermione siguieron a Quirrell. Mientras caminaban, finalmente entendieron por qué Quirrell quería salir. ¿Quiere ir al Bosque Prohibido? Hermione no entendió. Extraño, ¿por qué fue al Bosque Prohibido? Originalmente pensó que Quirrell estaba usando arañas para tratar con los estudiantes. Y Chen Fan parecía haber pensado en algo. No es de extrañar que Quirrell trajera la araña. Hay muchas criaturas peligrosas en el Bosque Prohibido. Obviamente, llevar consigo a una criatura peligrosa como una araña puede reducir su propio peligro. Eso es probablemente lo que planeó. Hermione dijo a después de escuchar el análisis de Chen Fan. Chen Fan, ¿por qué crees que Quirrell apareció aquí en medio de la noche? Hermione realmente no podía entenderlo. Incluso si Quirrell quiere hacer algo, ¿necesita ir al Bosque Prohibido? Antes de que Hermione pudiera terminar su respuesta. Chen Fan le dijo muy seriamente. Hermione, necesito tu ayuda. Puedes ir con la profesora Mkgonagall, el profesor Snapeo Dumbledore ahora mismo. Ve rápido. Hermione miró a Chen Fan con preocupación. ¿Qué hay de ti? Originalmente eran cinco, y Harry fue al ala del hospital. Ronald se desmayó del susto y Draco tuvo que hacerse cargo de Ronald. Si se va de nuevo, ¿no sería Chen Fan el único que queda? No. Hermione negó con la cabeza con firmeza. ¿Cómo puedo dejarte aquí sola? ¿Dejar a Chen Fan aquí con Quirrell? No estoy seguro en absoluto. Hermione negó con la cabeza con firmeza. Chen Fan sabía que ahora no era el momento de moverse. Le dijo a Hermione. Estaré bien, ya sabes de lo que soy capaz, ve a buscar a Quirrell. Sé lo que va a hacer, tenemos que detenerlo. De lo contrario, más personas resultarán perjudicadas. Después de escuchar las noticias de Chen Fan, Hermione finalmente se levantó y caminó rápidamente. También fue la buena suerte de Hermione. Tan pronto como entró en el castillo, vio a Snapeo patrullando con una varita con una mirada seria en su rostro. Cuando Hermione entró, los dos casi chocaron entre sí. Entonces. El rostro de Snapeo parecía sombrío. Supongo que la señorita Hermione Granger sabría que hay toque de queda. Pero todavía estás corriendo libremente afuera. Evilla de Gryffindor. Hermione ni siquiera tuvo tiempo de escuchar a Snapeo terminar lo que dijo, dijo. Lo siento, profesor, algo le pasó a Chen Fan. No, es Quirrell. Va al bosque prohibido y Chen Fan lo está siguiendo. Snapeo, punto punto punto. Snapeo finalmente dejó caer su expresión sarcástica y se puso rígido. Después de un tiempo, Snapeo finalmente no pudo evitar decir. Un estudiante de primer año, o un slittering, es tan descerebrado. Es increíble. El maestro de pociones exprimió estas palabras, y su túnica negra ondeó en una gran cantidad de olas por la noche. Snapeo avanzó rápidamente. Hermione la siguió rápidamente. Snapeo la fulminó con la mirada. Bueno, señorita Granger, si tiene algo de sentido, regrese ahora. Hermione dijo apresuradamente. Profesor Snapeo, esto, el bosque prohibido es tan grande que incluso si vas allí, no sabrás dónde están. Te llevaré allí. Snapeo, punto punto punto. Parecía un siglo antes de que Snapeo le diera a Hermione una mirada comprometedora. Vamos. Hermione se adelantó apresuradamente para mostrarle a Snapeo el camino. Al mismo tiempo, también siento que el profesor Snapeo es de hecho lo que dijo Chen Fan. Está bien llevarse bien con alguien que habla duro pero tiene un corazón blando. Por el lado de Chen Fan, es un poco más problemático. Observó a Kirrell guiar a la araña de ocho ojos hacia adelante. Dado que hay arañas a su lado, las criaturas del bosque prohibido son algo tabú contra él. No te atrevas a subir. En ese momento, Kirrell finalmente se detuvo en su destino. En medio del bosque, hay un paisaje blanco como la nieve, unicornio. Después de que Kirrell miró al unicornio por un momento, sacó su varita. Momento siguiente. Chen Fan para detener a Kirrell. No tuve más remedio que sacar mi varita mágica. Cuando Kirrell estaba lanzando un hechizo, hizo un gesto especial con la mano. Eché de menos la varita de Kirrell. Kirrell no pudo evitar volverse cauteloso. ¿Quién? Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.